Gracias. Un enorme placer poder participar en este foro y en este seminario, obviamente por muchas razones. La primera porque ya he participado en otras ocasiones, en concreto muy recientemente. El año pasado estuve en el congreso que se hizo en Huesca, que supongo que ustedes conocerán, tendrán noticias de él, obviamente, porque era un congreso precisamente abarcando el tema de comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales. Y en él, pues también participé como conferenciante precisamente por el tema de supervisión continua. Es además importante transmitirles que quedé francamente impresionado en ese momento, porque tuve la oportunidad de conocer más en profundidad los problemas que tienen los interventores y los gestores, en su caso, o tesoreros también, en el ámbito local y autonómico. Es un tema interesante y controvertido porque, lógicamente, los elementos de control y funcionamiento del control en el ámbito estatal difieren, en cierta medida, de cómo se puede ejercer ese mismo control en los ámbitos locales y autonómicos. Pues, al menos, la percepción que yo tuve, con independencia de que su decreto de adaptación que hicieron, pues, lógicamente, es muy parecido a cómo funciona la intervención general del Estado. Pero, obviamente, el ponerlo en práctica, el desarrollarlo, pues, también tiene peculiaridades especiales para el tema en el que ustedes desarrollan su función. Bueno, voy a intentar, en esta presentación, dar una visión global de qué es la supervisión continua, que está en el artículo 81 y siguientes de la Ley 40 de 2015, y, especialmente, en esa visión, ver qué aplicación práctica puede tener para el ámbito local y autonómico esta herramienta o este sistema nuevo de control. He tenido también relación, porque he participado en algún máster también en la Junta de Andalucía, he estado también participando en congresos y en reuniones particularizadas con algunas administraciones locales en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en Cantabria. He tenido oportunidad también de conversar activamente con interventores, por ejemplo, de Tarragona, de Girona, etc. Entonces, creo que es un tema que, o creo personalmente, que es un tema que está de actualidad, está ahora mismo creciendo. Nosotros empezamos en el año 2018, por tanto, es muy recientito, y creo que tiene un largo recorrido, no solamente en la Administración del Estado, sino también en el ámbito local y autonómico. Por tanto, no es que vayan ustedes a recibir toda una técnica, obviamente, en un seminario con un día de presentación en dos partes dividido, es imposible, pero sí, por lo menos, que tengan ustedes ya elementos de juicio de este tipo de herramienta o de nuevo sistema de control, en qué me afecta, qué dificultades puedo tener a la hora de implementarlo, qué características tiene mi propio ámbito de control autonómico o local para poderlo desarrollar, etc. Todo este tipo de cuestiones que creo son realmente las preguntas que pueden surgirles una vez que yo haga la primera parte de presentación introductoria y actuaciones automáticas, yo creo que es realmente el que puede interesarles, pues que a lo mejor mi experiencia les pueda ayudar. Así que, encantado, ya les digo, espero que sea de su interés y intentaré que sea al menos lo más entretenido posible y lo más útil para ustedes. No soy muy ducho en esto de las plataformas online, pero bueno, espero que ahora mismo pueda compartir la pantalla como primer elemento, lo cual ya sería un éxito para mí. Voy a intentarlo, si me permiten un momento. Espero que esté, es correcto, se ve. ¿Alguien me puede decir si está viendo la presentación? Se ve. Vale, muchas gracias. Bien, yo voy a empezar, si ustedes me permiten, con unos datos que creo que son muy interesantes para situarnos adecuadamente en la dimensión de la supervisión continua y el por qué realmente está en el mundo del control esta nueva agenda. Voy a darles algunos datos sobre la importancia de este sistema a la hora de aplicarlo también al ámbito local y autonómico. Se trata del último informe de entidades que integran el sector público local que ha sido elaborado a fecha 31 de diciembre de 2021 y que ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Bien, este informe que ha salido en prensa bien, trae a colación datos interesantes como, por ejemplo, que hay un total de 1.059 entidades, 1.059 entidades, el 25,2% del total de entes no principales, de los cuales se desconoce totalmente de quién depende. Fíjense ustedes el dato importante. 1.059 entidades están en el mundo, pero nadie sabe quién es su ente principal o su administración de la que depende. Un dato verdaderamente importante para ir ya, intento crear un poco de conciencia de por qué esta herramienta va a ser de gran utilidad y debería de ser de gran utilidad. Esta situación de entes que no se sabe de quién dependen está especialmente situado en dos conjuntos de entidades. Las asociaciones, más del 90,7 de ellas no se conoce el ente principal del que depende, y las fundaciones en un 51,2%. El total de entidades en el año 2021 ha terminado, no principales, ha terminado en 4.199. 4.199. En total, al cierre del año, perdón, al cierre del año, hay 792 organismos autónomos, 54 entidades públicas empresariales, 484 consórcios, 1.513 sociedades, 683 fundaciones, 624 asociaciones y 49 comunidades de usuarios, 4.199 entidades que suman 12.984 entidades, perdón, 4.199 entes dependientes que se suman a los 12.984 entes principales, ayuntamientos, discusiones, mancunidades, marcas, áreas metropolitanas, etcétera. Las sociedades y los organismos autónomos, en concreto, las sociedades son el 36% del total y los organismos autónomos el 18,9% del total. El siguiente en importancia son las fundaciones que son un 16,3%, las asociaciones un 14,9%, los consorcios un 11,5% y una parte de entidades públicas empresariales 1,3% y de comunidades de usuarios 1,1%. Por dar algunos ejemplos territoriales también, Barcelona, Sevilla y Málaga son los ayuntamientos con más entidades dependientes, con 50 Barcelona, 36 Sevilla y 22 Málaga. Entre las diputaciones provinciales, habildos y consejos insulares, los que son los que más cuentan con entidades dependientes es el cabido insular de Tenerife con 40 y las diputaciones forales de Vizcaya y Lupuzcoa con 35 y 25 respectivamente, siendo la más pequeña la diputación provincial de Soria que cuenta con una única entidad provincial sin entes de poder. En conclusión, desde el 2013 hasta el 2021 se han suprimido 1.402 entidades, de estas entidades 444 tuvieron resultados negativos por 84 6 millones de deuda y el gasto de explotación y asuntos no financieros de estos entes suprimidos era de 1.191,2 millones de euros, cuantía en la que se han reducido las arcas públicas correspondientes. Bueno, yo creo que esto simplemente era un aperitivo para que ustedes vieran la dimensión de lo que estamos hablando. De cuando estamos hablando de supervisión continua de entes públicos e institucionales, pues también hay que saber si esto es una herramienta que simplemente está aquí como un elemento más de control o realmente viene a regular algo que es que tiene entidad. Bueno, pues ahí tienen ustedes datos suficientes, creo, para por lo menos tener conciencia o tomar conciencia de que efectivamente tenemos un sector público institucional muy grande, muy grande. Las connotaciones de inflado, inflado, eficiente o no, son los que la supervisión continua tendrá que posteriormente determinar, pero el sector es muy grande y por tanto en muchos casos además, como se ha dicho, con entes pues que están sin regularizar tanto su dependencia, a quien rinden cuentas, etcétera, y en consecuencia pues se exige un control de esto. Es una, es de cajón. En cualquier gestión pública con una situación como esta pues hay que intervenir y controlar cómo está. Dicho esto, que este es el escenario, luego veremos también y lo veremos en unas transparencias cuál es la dimensión del sector público institucional estatal, no el autonómico local, que ya les sé del cual acabo Bien, para digamos que para empezar a generar un poco de visión de qué se trata la supervisión continua, a mí me gustaría antes de nada porque he leído la lista de intervinientes en este seminario, la mayoría de ustedes son interventores, secretarios interventores, tesoreros, hay algunos que creo entender que son gestores de una o de otra forma de área económica, etcétera, de ayuntamientos grandes, medianos, comunidades, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que tengo un escenario, ahora mismo un auditorio pues bastante potente para poder dar una visión con carácter generalista y que además van ustedes a poderlo llevar a cada uno de sus ámbitos que son muy diferentes, con lo cual si hubiera sido un auditorio mucho más lineal en cuanto fuera una comunidad autónoma y su intervención delegada, pues obviamente el impacto de esta presentación quizá fuera menor. Creo que en este caso va a ser bastante potente porque cada uno se va a situar en su propio ámbito, con lo cual habrá una discrepancia en cuanto al modo de ver la supervisión continua por la aplicación que tiene en su entorno concreto bastante grande y divergente entre unos y otros ayuntamientos e interventores correctos. Pero hay cosas que sin embargo son iguales para todos y vamos a empezar por aquí porque lo primero que les voy a pedir y es muy importante es que ustedes cambien el chip lo dicen ahora los modernos ¿no? Olvídense de la intervención de la auditoría del contrato financiero permanente de clase tradicional y ahora situense en un escenario completamente nuevo. No vamos a hablar de audiencia vamos a ver vamos a hablar de técnica de auditoría lo hablará mi compañera pero no estamos en el mundo de la auditoría digamos al uso ni estamos hablando del control financiero permanente aunque muchas de las cuestiones que yo pueda plantearles ahora pues tengan connotación con el control financiero permanente que hacen inclusive de algunos elementos o áreas que habitualmente analizan en esa función de control ni por supuesto estamos en la función interventora para nada en absoluto estamos en control previo de expedientes de gastos o de formas de actuar por tanto si estamos en algo nuevo ustedes pueden preguntarse bueno ¿nuevo en qué? ¿qué nuevo me estoy planteando aquí? bueno pues muy simple simplemente lo nuevo es una nueva forma de pensar y una forma nueva de enfrentarse al ejercicio de un control sobre una entidad pública tradicionalmente obviamente entraríamos en la entidad pública pues por motivos de que hay un cambio normativo por motivos de que hay un problema de personal porque hay que hacer una auditoría de la gestión de los expedientes de conducción etcétera bueno aquí estamos entrando en otra dimensión y para poder luego seguir y que hayan ustedes conectado conmigo que es lo único que realmente me interesa en este momento es que ustedes conecten con lo que yo quiero transmitirles y no me abandonen y entonces ya la la conferencia pues pierde interés para ustedes vamos a empezar por aquí estos son los cuatro digamos los cuatro elementos claves o factores claves que que inciden sobre la actuación pública hacia el ciudadano que a fin de cuentas la supervisión continua con otros elementos de control otros sistemas de control buscan eso buscan el que el ciudadano tenga garantías de que los dineros públicos las estructuras públicas funcionan de forma legal eficiente y con eficacia lo siento en la constitución en fin bueno todo esto que ustedes ya saben pues bien yo la primera pregunta que les hago es estos elementos claves qué orden tienen por dónde se empieza a atender al ciudadano y ahora yo les invito a un juego que es que cada uno se sitúe en el punto de partida que quiera hay cuatro elementos empiecen ustedes por el que quieran mentalmente y yo ahora haré un pequeño juego para que vean ustedes a lo que me estoy refiriendo y todo esto que les estoy contando de qué va a qué fin está llegando este sector entonces sitúen ustedes por donde quieran necesidad pública entidad pública servicio público política pública y luego vayan uniendo en una cadena el resto de los elementos en una cadena hasta que los cuatro confluyan digamos en una especie no de círculo o a lo mejor en una en una suerte de tubería en la cual partiendo de un elemento clave termino en el último elemento clave cuyo cuya tubería genera un producto que al final es el ciudadano que lo retira pues bien si hacemos si ahora mentalmente ustedes han situado y están ya en este en esta imagen que les he querido proyectar yo ahora les diría ¿por dónde empezaría yo? pues yo empezaría por si existe una necesidad pública digo yo si alguien va a crear algo o va a gastar algo en el ámbito público es que hay una necesidad pública que cubrir obviamente esa necesidad pública es porque el ciudadano demanda esa necesidad pública un transporte eficiente con buenos horarios con una seguridad adecuada con una limpieza adecuada con unos precios adecuados etcétera etcétera por tanto el ciudadano reclama ese modelo de transporte por tanto existe una necesidad que el estado una necesidad pública para cubrir esa demanda que el ciudadano tiene y en la calidad precio etcétera que obviamente quiere el ciudadano demanda por tanto me ha saltado aquí Serrano no entiendo muy bien porque perdonen porque yo no sé muy bien cómo funciona esto no sé si es que quiere hablar intervenir no lo sé si no me dicen nada yo yo si me van a si quieren intervenir o lo que sea prefiero que sea de viva voz porque ya les digo que no manejo muy adecuadamente este esto del zoom y todavía no estoy muy ducho por tanto decía una necesidad pública bien primera pregunta ¿cuántas entidades se crean sin que exista una necesidad pública? que cada uno se la conteste internamente y en su ámbito ¿cuántas veces presenciamos la creación de una entidad primero antes de que exista una necesidad pública que curir a través de esa entidad que creo tema interesante ¿verdad? que ya nos está empezando o espero que ya les esté empezando a mover un poco sus conceptos tradicionales y empiecen a verlo de otra forma a verlo porque sentirlo estoy seguro que todos ustedes lo sienten o lo han visto en algún momento determinado ¿para qué han creado este organismo esta oficina o lo que sea en este ayuntamiento? pues si nadie está demandando nada de esta oficina ni lo que pretende hacer por tanto primer elemento segundo elemento si hay una necesidad pública y hay una demanda de la ciudadanía pues una vez que tengo esa necesidad pública debo de crear una política pública que haga por ejemplo la política pública de transportes para el ciudadano en la ciudad tal o sea una política de transportes general de la cual esa política pública agrupará o traerá para sí las necesidades públicas afectadas a esa política con objeto de luego crear las entidades que van a poder desarrollarlas ¿cuántas políticas públicas siguen existiendo que ya no tienen ningún sentido y deberían de revisarse agruparse con otras desaparecer etcétera? Pues probablemente alguna probablemente alguna pero vamos al último elemento el servicio público bueno si el ciudadano demanda algo hemos creado adecuadamente o hemos sentido esa necesidad pública la hemos encuadrado con una política amplia acabar que esa concreta y todas las que tengan que ver por ejemplo que en el ámbito del transporte en sus diferentes formas de llevarse a cabo transporte ferroviario metro transporte público por carretera lo que sea pues entonces habrá que crear una entidad pública para hacerse cargo de todo ello porque obviamente en algún lado tiene que depositarse quién va a ser el gestor final para acometer la política y dar satisfacción a la necesidad pública por respecto esa entidad pública debería de ser acorde con lo que se pretende hacer cuántas veces se crean entidades públicas con un modelo jurídico entre fundación que no responde ni el modelo ni sus competencias a la necesidad pública que se pretende satisfacer necesidad pública versus necesidad privada del ciudadano cuántas veces se crea una entidad por ejemplo una sociedad que luego esta sociedad está vacía de contenido no tiene estructura no se ha no se ha dimensionado adecuadamente no tiene presupuesto adecuado eso sí ha sido una magnífica agencia de colocación de intereses personas etcétera pero que en ningún caso responden a un proyecto de política pública necesidad pública y por último una vez que todo eso está montado esa entidad pública tiene que ser capaz y esto es muy importante de generar servicios públicos para cubrir la política y la necesidad pública que el ciudadano demanda por tanto esa entidad tiene que ser capaz de generar un servicio de transporte un servicio de transporte que es el que estamos manejando como ejemplo capacidad de dar ese servicio público por tanto es muy importante analizar controlar opinar en un informe si esa entidad pública tiene la capacidad organizativa estructural de recursos de ubicación de ubicación un tema muy interesante que la entidad pública esté correctamente ubicada para depender de quien debe de depender la dependencia más eficiente para poder desarrollar su función qué autonomía va a tener qué legislación va a utilizar qué presupuesto por tanto si todos esos componentes no están bien cerrados y totalmente integrados en ese modelo de entidad que se busca desde su naturaleza jurídica definida previamente hasta el resto de elementos que digo pues obviamente es difícil muy difícil por no decir imposible que pueda prestar un servicio público de calidad eficiente legal económico etcétera muy difícil pues fíjense ustedes ya con este tema que espero que que haya aclarado este esta esta transparencia o este diagrama creo que pongo encima de la mesa ya el debate de lo que voy a tratar alrededor de esta conferencia es decir la supervisión continua ha venido a analizar o a establecer un nuevo sistema de control para analizar si estos cuatro componentes se dan fíjense fíjense que en ningún momento he hablado de que sea legal por eso digo que cambien ustedes el chip a lo largo de esta conferencia no he dicho en ningún momento he pronunciado la palabra legal creo que no lo he hecho hablo de normativa pero no hablo de legalidad por tanto un un sector público el que sea o una o una administración pública puede crear una necesidad pública ya lo creo sin sin atender al ciudadano nada se lo impide yo puedo crear una necesidad pública nueva porque considero que soy un visionario y que creo que dentro de seis años x cosa va a ser muy importante y por eso se va a requerir ello puede hacerlo perfectamente puede crear una entidad pública siempre y cuando la cree con los requisitos que la ley establece simplemente pues que sea por ley tenga un plan previo un presupuesto que se le asigne etcétera puede crear una política pública por supuesto nada se le impide yo quiero crear la política pública de innovación en el transporte y Santa Pacua y ya a partir de ahí genera la entidad genera las necesidades pero el último elemento el fundamental que es el servicio que va a dar y a quién va a llegar es si probablemente deje de poderlo hacer todo lo demás es legal pero el último elemento no es que no sea legal es que no se va a poder dar con lo cual a partir de ese momento como luego no tiene aplicación práctica todo lo que legalmente has creado pues se convierte automáticamente en algo ineficiente ineficaz y que debe automáticamente retrotraerse a la situación inicial que sería la de supresión de esa entidad por ineficiente y porque no tiene ningún sentido gastar dinero por tanto algo que nace legal que probablemente ustedes haciendo una auditoría o inclusive haciendo un control financiero o cualquier otra pueden llegar hasta a pronunciarse favorablemente diciendo esta entidad es legal tiene todos los condicionantes legales está perfectamente metida en el conjunto de las leyes o normativas que rigen en mi administración local o autonómica está registrada etcétera etcétera el personal ha sido contratado adecuadamente son funcionarios el presupuesto me lo ha dado hacienda todo perfecto lo gasto como lo pone las facturas están ahí todo legal todo legal pero para la supervisión continua no para la auditoría control financiero permanente o fiscalización no es legal y no es legal no por un concepto de ilegalidad en estricto sensu sino no es legal que usted monte una estructura la dote gaste pero no preste ningún servicio porque rompe usted el principio esencial que la ley establece para crear cualquier tipo de entidad pública que es que esa entidad sirva para algo y esté en condiciones de satisfacer o prestar el servicio para lo que está destinado todos estos elementos son los que conforman el análisis que nosotros hacemos a través de una serie de técnicas que voy a exponerles a continuación fíjense yo comprendo también y miran ustedes me van a ir conociendo a lo largo de esta hora que nos queda hora y media que yo me enrollo mucho pero fíjense lo que da de sí una transparencia con cuatro elementos y una ciudadanía del centro todo lo que da de sí desde la visión de supervisión continua y todo lo que podría haber dado de sí también en el ámbito de otras formas de control el control de la entidad pública y sus cuentas el control de la necesidad pública desde el punto de vista operativo el control de la política pública a través de las auditorías de programas o el control de los servicios públicos a través de auditorías de eficiencia también podrían andar la supervisión continua lo que hace es englobar como un todo todas ellas para luego poder opinar sobre si la entidad es legal si la entidad presupuestariamente está bien dotada si la entidad puede y está en condiciones de generar el servicio público y si la entidad ha sido creada para una necesidad pública que estaba presente previamente a su creación bien ¿cuáles son los antecedentes de la supervisión continua? los antecedentes de la supervisión continua están en el informe el famoso informe Cora del año 2013 que lo que hacía que hacía bueno un informe grande con cientos de medidas pero en concreto hablaba de una medida concreta necesidad de contar con un sistema o instrumento formalizado yo lo que me gustaría es que se fijen bien en el texto porque el texto se puede leer rápidamente pero tiene elementos muy interesantes un sistema o instrumento formalizado integrado y permanente por tanto habla de crear y después el sistema de supervisión continua como un instrumento nuevo no el existente un instrumento nuevo porque dice contar con un instrumento nuevo no es no es el mecanismo habitual que esté además perfectamente regulado que esté totalmente integrado es decir no hablar de tres formas de control sino de una sola no hablar de fiscalización auditoría contra financiero no no hablar de una sola un sistema integrado totalmente integrado único y además de forma permanente es decir un elemento muy importante la supervisión continua en ningún caso se ejerce una vez y se abandona no no la supervisión es como su propio nombre indica continua por tanto como verán luego nosotros hacemos la evaluación todos los años y de forma permanente no voy a una vez dicto mi informe y me voy y ya no vuelvo un tema muy importante pero mucho más importante es la siguiente frase al margen de la gestión ordinaria de cada ministerio fíjense qué cosa más curiosa es decir el informe Cora decía ya que la gestión ordinaria no es la competente para evaluarse a sí misma sino que necesita algo al margen de ella bueno uno podría haber dicho bueno pues es el control que ya se tiene pero es que aquí no se habla de control habla de un sistema o instrumento ¿para qué? para el seguimiento y evaluación de los organismos y el resto de entidades del sector público por tanto no le estoy hablando de que me controle las entidades estoy hablando de que me las siga me las evalúe de forma permanente a través de un instrumento formal integrado y permanente y que por cierto no puede residir en usted gestor sino que tiene que ser alguien ajeno a ustedes esto tiene muy importancia por lo que luego diré efectos de la intervención y por último todavía mucho más importante dice fíjense alejado de los intereses de los gestores y con capacidad técnica para aplicar criterios objetivos rigurosos el informe Cora ya ponía en tela de juicio de forma no expresa pero sí tácita que no se puede evaluar una entidad no se puede hacer un seguimiento de la misma con los condicionantes factores clave que antes he dicho servicio público etcétera etcétera si esa evaluación se hace por los propios gestores porque los gestores tienen unos intereses que son completamente incompatibles con un análisis de esta naturaleza y además los gestores aplicarían elementos técnicos o criterios técnicos no rigurosos a nivel de objetividad al menos eso es lo que planteaba el informe Cora vamos a ver luego todo esto en que ha quedado bueno todo esto se traslada a la ley 40 2015 esta ley 40 que yo quiero traer como de antemano este este artículo 81 que es muy importante que vamos yo me dirijo como intervención general del estado en este caso en esta oportunidad me dan me dirijo a ustedes que son interventores por lo que veo interventores locales y uno podría preguntarse pero esto a mí me afecta en algo o esto es cosa de bueno pues la exposición de motivos de la ley lo dice claramente todas las administraciones sin excepción todas han de disponer de un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes con una misión formular periódicas propuestas periódicas no una vez no no periódicamente propuestas de si deben transformarse mantenerse o deben extinguirse todas las administraciones por tanto ustedes ustedes como interventores locales tienen la obligación de tener este sistema implantado la tienen por ley segunda parte esa exposición de motivos esa exposición de motivos lo corrobora en el artículo 81 de la propia ley todas las administraciones públicas deben tener un sistema de supervisión continua para comprobar los elementos clásicos de este sistema la subsistencia que justificó su creación su sostenibilidad financiera y si deben de ser transformadas mantenidas o extinguidas la ley eso sí hace una da un poco de agilidad digamos que da una concesión a los ámbitos locales y autonómicos en los cuales dice vale yo como ley estatal les digo esto les marco estas obligaciones pero también les permito digamos en lógica jurídica de la administración autonómica y local está transferida o sea es un tema de comunidades autónomas etcétera por tanto siguiendo ese mecanismo constitucional yo sí que les digo que se regirán por sus disposiciones y las básicas de esta ley en las que resulten de aplicación por tanto da un mandato como ley estatal global y que por tanto afecta en este caso afecta saben ustedes que constitucionalmente hay leyes que son de carácter general y otras que no lo son y entonces en este caso es una ley básica y por tanto les obliga pero también les permite decir bueno pero tampoco te voy a decir cómo lo tienes que hacer hazlo como tú quieras en principio con tu propia legislación como tú lo consideres eso sí mantén las disposiciones básicas de esta ley y lo que le sean de aplicación oiga que lo que se llama organismo autónomo sea organismo autónomo no otra cosa por ejemplo ¿no? bien tema muy interesante por tanto quedémonos quédense con una primera cuestión a la competencia es mía porque se transfiere una obligación general estatal pero transferida a las comunidades autónomas bueno pues ya tengo claro me están obligando algo pero tengo que hacer yo algo también en relación a eso pero hay una parte también fundamental el artículo 85 en el artículo 85 de esa ley fíjense la solución la solución jurídica de de dar la competencia para hacer esto en el ámbito estatal la ha resuelto la propia ley asignándola a la intervención general por tanto en nuestro caso la propia ley nos ha dado la obligación y la forma y la forma competencial de llevarla a cabo la intervención general del estado claro la pregunta que yo relanzo a ustedes ya la hice en el congreso de Huesca ante todo el auditorio de interventores tesoreros diputaciones había allí y le dije exactamente lo mismo y se lo digo exactamente igual a ustedes yo el problema que percibo y en el turno de pregunta lo que sea ustedes pueden llamarme del error que a lo mejor lo es yo desde desde mi punto de vista el problema principal que veo en el caso de las administraciones autonómicas y locales es que no existe no existe en la ley un pronunciamiento tan expreso competencial como existe en el artículo 85 para la parte estatal en consecuencia pues ustedes ustedes tienen que decidir quién es el competente porque la ley no impide que pueda ser alguien que no tenga que ser de la intervención yo no lo veo jurídicamente no le veo ningún problema porque dice que se desarrollará competencialmente su desarrollo y etcétera a través de la normativa que en la propia comunidad autónoma o entidad local figure o le sea de aplicación y no está entre la parte de elementos básicos de la ley que sea la intervención general este artículo 85 se está refiriendo expresamente al sector público institucional estatal y expresamente al ministerio de Hacienda porque así lo ha querido pero no significa que la apelación a la intervención general de administración del estado automáticamente se tenga que leer intervención del ayuntamiento o intervención de la comunidad autónoma eso no es así yo por lo menos puedo equivocarme juristas habrá que puedan decir lo contrario pero esa apelación yo no la veo ni ese hilo conductor en consecuencia ya lo he dicho en alguna comunidad autónoma también he dicho ojo que si no queremos presentarnos como los que debemos de hacerlo alguien se pondrá en el lugar yo siempre tengo la máxima que de donde tú no quieres estar alguien ocupará tu lugar por tanto la primera reflexión que deberemos yo lanzo es si la intervención como un todo intervención local y autonómica de la que depende tiene vocación de hacer esto si tiene medios si quiere realmente hacerlo si entiende que debe ser que son ellos y no otros los que cumplen con ese mandato inicial de exposición de motivos y de la ley CORA es decir que sea alguien independiente del gestor y que pueda evaluarlo con un grado con un grado de formalización integración permanente y elementos técnicos objetivos pero si no lo hacemos nada nada evita que la consejería de hacienda pues a través de la propia consejería y no de la intervención correspondiente pues considere que debe ser ella la dirección económica o la dirección de presupuesto la que lo tiene que hacer y monte una unidad y se dedica a ello yo no le veo que eso sea ilegal mientras el sistema se monte y obviamente la unidad esté creada pues para hacer esa esa función de forma separada de lo que es el propio mecanismo de funcionamiento del gestor en el diario yo no le veo ningún inconveniente vamos ningún inconveniente yo le veo todos pero quiero decir legalmente no veo impedimento alguno para que sea así por tanto tienen ustedes que desarrollar y para desarrollar como he dicho en algún caso en alguna reunión con alguna comunidad autónoma con su intervención delegada tienen además la necesidad de presentarse de dar ese paso hacia adelante no esperar a que les llame ustedes deben de posicionarse dar un paso para adelante y decir oiga por referencia y ahora sí apoyarse en la referencia del artículo 85 para que si no entienden esa referencia que argumenten una contraria y digan oiga entonces si la intervención general de la administración del estado es la elegida por la ley 40 y es la elegida para el ámbito estatal oiga por condición normal tendré que ser yo el interventor de la entidad local o el interventor de la comunidad autónoma el que tenga que ser el competente para hacer esto y si no explíqueme usted a mí los motivos para que no sea así qué tengo yo de falta de independencia respecto de la intervención general del estado o qué me separa de la intervención general del estado para que a mí no se me pueda ver exactamente también como el órgano competente para llevar a cabo este tipo de análisis en consecuencia es un reto en la intervención general de la administración del estado el reto no lo pudo no lo pudo digamos inicialmente decir pasa de mí este este asunto este cáliz ¿por qué? porque la propia ley se la asignó pero en el caso suyo está por hacer por tanto si no dan el paso para adelante pues tampoco creo que nadie les vaya a buscar y menos siendo interventores que una de las premisas es que no ganamos concursos de popularidad en nuestro trabajo perfeccional entonces piensen en que si hay que dar ese paso pues habrá que empezar a movilizar la comunidad autónoma de la comunidad autónoma a todas las intervenciones dependientes locales y empezar a hablar de si lo vamos a hacer si estamos dispuestos a hacerlo y si nos vamos a poner en marcha y a partir de ahí ya se abrirán todos los escenarios estamos otra vez en el mismo caso que al principio la ciudadanía exige un control de estas entidades para que no desplifarren hay una necesidad pública de hacerla está dentro de una política pública de control de la administración concreta general y por último hay que crear una entidad en este caso asignar una entidad concreta una entidad o una unidad ya creada para llevarla a cabo que esté dotada de los medios de las estructuras de los elementos normativos que le permitan realizar esa función no se trata sólo de decir yo lo quiero se trata de que luego haya un cuerpo normativo que structure garantice y empodere a esa entidad intervención correspondiente para llevarlo a cabo por tanto tienen dos misiones una colocarse como protagonistas y reclamarlo y la dos crear toda la estructura posterior tanto normativa como y demás recursos eso es lo que ha hecho la interacción general de la administración del estado asumió la competencia la dotó de una normativa una orden ministerial que ahora la tenemos en revisión y la han dotado de los medios iniciales para poder llevar a cabo esta misión con gran presión de otros elementos otras instituciones del estado que también querían participar como por ejemplo las instituciones de servicio no ha habido confrontación pero bueno esa posición o esa visión sí que ha estado en un principio presente y eso creo que la propia ley en el artículo 85 habla de que las inspecciones de servicio son las que hacen el control de eficacia ojo con este tema que también es bastante importante el control de eficacia de una entidad no es la supervisión continua la supervisión continua incluye entre su evaluación el adecuado control de eficacia de las inspecciones porque es un todo la supervisión continua es un todo la entidad la necesidad como la cumple etcétera etcétera a veces se intenta bueno se intenta o se confunde que el control de eficacia que hace una inspección sobre un ente dependiente es supervisión continua pues mire usted no para empezar porque el control de eficacia que hace una inspección de servicios está dirigida por el propio gestor por el propio gestor que es el que encarga a esa unidad que tiene que depende de él que haga esto o lo otro que la eficacia la busque solamente en un elemento concreto de personal la productividad o lo que sea sin embargo la supervisión continua el plan de actuación de la supervisión continua lo decide la intervención general del estado no lo decide lo mismo ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿y a quién se lo vamos a hacer? lo decide la intervención general del estado y lo aprueba la intervención general del estado no el ministerio de transportes ni el de economía tema también muy importante bueno voy a ir empiezo a enrollar y al final un tema también interesante tres son los aspectos que trata la supervisión continua que la entidad lógicamente se ha creado para algo y se mantiene tal circunstancia que es sostenible financieramente porque si no no tiene ningún sentido una entidad que no pueda hacer frente al trabajo que tiene encomendado porque falta financiación no tiene ningún sentido que siga y tercero que actualmente de los motivos que la crearon a como está funcionando ahora pues necesita transformarse liquidarse modificarse o lo que sea bueno pues en el concepto concreto de sostenibilidad financiera era un tema interesante porque la ley dice que si no eres sostenible financieramente es decir no tienes capacidad financiera pues entras en causa de disolución y por tanto esos entes tenían que hacer un plan de refinanciación y luego presentarlo que se aprobara etcétera para poder equilibrar para poderse equilibrar y poder seguir es más si no estuviera financieramente sostenible la ley inclusive habla de la posibilidad de suspender cualquier transferencia que la administración de la que depende la comunidad autónoma o lo que sea pudiera estar dándole habitualmente no pensemos en un organismo autónomo que recibe transferencias de la comunidad pues para cubrir todos sus gastos si no es sostenible financieramente tampoco tiene sentido seguir influyendo y estando dinero bien todo esto ha cambiado aquí les hago una pequeña modificación ha habido otras más pero lo que más me interesa de todo esto es que no se queden con ese concepto de sostenibilidad sostenibilidad financiera desde el punto de vista de cómo estaba en la ley era en términos de controlidad nacional hoy en día la sostenibilidad financiera de la entidad nosotros la evaluamos a través de indicadores financieros su liquidez su solvencia etcétera etcétera de acuerdo pero bueno quería por lo menos que sepan esto para que no que sepan que hay algo bien ¿cuál es la finalidad del sistema? la finalidad del sistema de supervisión continua es como he dicho tres verificar la subsistencia de la que justificó la creación de la entidad su sostenibilidad financiera tal y como la hemos estado hablando y por último la concurrencia de causas de disolución previstas en la ley básicamente pues que haya que esté incumpliendo los fines para los que fue creada o que su subsistencia no resulte en medio más idóneo para lograrlo tenemos un organismo que prácticamente ya no hace nada y encima el mantenerlo no es el medio más idóneo porque si existen necesidades que hay que cumplir y que el organismo no puede abarcar o no puede hacer entonces no es el medio más adecuado a lo mejor a lo mejor no es el medio más adecuado porque su formulación jurídica no es la más adecuada puede ser que no tenga porque sea una fundación o tenga que ser una sociedad mercantil o un organismo autónomo y a lo mejor tiene que ser un consorcio por tanto caben muchas posibilidades o porque realmente ese organismo autónomo como tal no tiene ningún sentido y no es el medio más idóneo para lograr una la la satisfacción de esa necesidad ciudadana y frente a esa finalidad ¿qué medios cuenta? pues básicamente con cuatro poder hacer recomendaciones de mejora para que ese ente pueda entrar en una eficiencia que actualmente no tiene poder suprimirlo porque no tiene sentido y ahorrar al Estado eso poderlo transformar transformar quiere decirse lo que he dicho que pase de ser con una naturaleza jurídica a otra sociedad a ente público ente público a organismo organismo etcétera o la fusión un tema muy interesante luego lo vamos a ver también un tema muy interesante porque la fusión lo que hace es lo que nosotros proponemos es que a lo mejor dos entidades que están trabajando en lo mismo tienen que fusionarse para que tengan una mayor eficiencia frente a las necesidades a 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 todo todo este engranado es lo que mira lo que mira la la supervisión continua he dicho he dicho antes que una vez que ustedes estén presentes y la competencia se la reconozcan tienen que dotarse de los medios normativos los primeros el marco normativo para poder actuar nosotros lo hicimos con la orden la tienen ahí la orden 371 del 2018 del 9 de abril fíjense en el año 2018 empezamos o sea que tampoco podemos sacar pecho de que tengamos una experiencia como como para ir dando lecciones pero sí muchas lecciones aprendidas que obviamente son las que intentamos poner en común con ustedes aquí entonces en esta orden que ha pasado para que vean ustedes lo lo permanente del sistema ¿no? el carácter permanente del sistema ¿qué ha ocurrido? pues que por las lecciones aprendidas hemos tenido que elaborar y estamos en ello un proyecto de borrador de una nueva orden completamente diferente en lo básico no pero en la forma de entender la supervisión continua desarrollarla etcétera ha cambiado muchísimo eso es lo que tiene la supervisión continua que es que cambia la estructura del estado cambia la estructura de la comunidad autónoma de sus entidades independientes cambia las necesidades y la normativa también tiene que adaptarse y ser suficientemente versátil en cada momento para dar la respuesta adecuada por tanto tienen que declarar la competencia o pedirla o que se la reconozcan y tienen que hacer las normas la norma general que va a desarrollar eso no se queden porque sería un gran error no se queden con los instrumentos jurídicos que actualmente tienen y piensen que la supervisión continua la meto como una auditoría operativa y se acabó y les digo que no porque y me adelanto pero pero es un tema importante fíjense en la supervisión continua es la primera y única y única posibilidad que ustedes tienen para pronunciarse sobre la oportunidad de una entidad si ustedes se fijan y yo estoy dispuesto a que alguien me saque de mi error y me diga lo contrario si ustedes se fijan cuando ustedes hacen un informe de auditoría un informe de control financiero permanente nunca cuestionan la decisión lo que cuestionan es su legalidad su financiación su justificación su contabilización pero la decisión no le permiten nunca entrar al menos en mis 41 años de ejercicio como auditor jamás me lo han permitido cuando yo he querido en alguna auditoría operativa decir bueno pero es que aquí lo que no es perdona esta unidad este ente este contrato no se discute digamos usted si es legal etcétera pero usted no entra a juzgar la oportunidad de que yo haya gastado fíjense ustedes ahora con lo del COVID contratos de emergencia etcétera o sea por una auditoría operativa la oportunidad pues está muy limitado el poderse el poder emitir un informe un informe con respecto de eso se puede hablar de la legalidad pero de la oportunidad de gastar eso es muy difícil por no decir imposible que en un informe de auditoría se lo permita porque no se cuestiona la oportunidad del órgano del órgano político se cuestiona el cómo lo hace pero no el por qué lo hace bueno pues en este caso la supervisión continua no solamente puede entrar sino que la ley le obliga a entrar un hecho interesante le obliga a pronunciarse porque frente a una auditoría operativa donde por poner el caso que puede ser más parecido a lo que pudiera ser supervisión continua por eso hablo de auditoría operativa no por otra razón el alcance el cómo lo marca el propio auditor pues voy a ver de tal año este espectro este tipo de personal estos contratos sólo de esta cosa de esta aplicación lo que queramos pónganse ustedes donde quieran en la supervisión continua no en la supervisión continua el alcance y el pronunciamiento final de mi opinión está atasado no me puedo extraer de ella perdón abstener de ella no puedo hacer otra cosa ni puedo entrar en descripciones que no tienen nada que ver yo tengo que pronunciarme por ley cuando yo hago una supervisión continua tengo que pronunciarme si las condiciones por las que fue creada se mantienen si tiene una sostenibilidad financiera y si es el medio más adecuado ahora mismo porque hayan cambiado las circunstancias desde cuando se creó hasta que actualmente está en lo que actualmente está desarrollado por tanto es que tengo obligación obligación de pronunciarme sobre la oportunidad de la existencia de la potencia cosa que en una auditoría ya le digo que yo no conozco caso parecido por tanto la herramienta es potentísima para el ámbito de la intervención potentísima porque es un paso más es llegar a esa entidad que controlamos habitualmente en lo legal en lo financiero en lo contable entrar por otra vía a conseguir también pronunciarnos sobre la oportunidad de que exista impresionante para mí por lo menos me parece impresionante el mandato impresionante el alcance e impresionante la potencialidad que tiene por eso les digo que si ustedes no quieren estar seguro que alguien va a querer estar seguro por la oportunidad que presenta de poder hacer cosas o por la oportunidad y entiéndanme bien no sin ánimo peyorativo por la oportunidad que supone tener controlado ese potencial piensen en ello con la mejor intención seguimos dando visión por tanto para hablar podríamos haber estado hablando de supervisión continua en un escenario en el cual nos pronunciemos prácticamente sobre estos tres componentes que son los componentes típicos que suelen ponerse cuando se habla de la racionalidad de algo piensen ustedes en el coste en un gasto en una entidad en una unidad es decir el primer elemento que cumpla con la ley el segundo que demuestre que financieramente puede seguir y el tercero que es relevante es decir que su organización no duplica esfuerzos y es el órgano adecuado y rector para ello yo la pregunta es bueno con todo esto ya podría pronunciarme seguro pues yo le digo que no que hay elementos adicionales sigue siendo necesaria es legal tiene los recursos y es el órgano rector es decir es el organismo asignado pero sigue siendo necesario actúa además con eficiencia y eficacia y por último y fundamental aporta valor añadido al ente del que depende es decir yo aporto realmente valor añadido con esta actividad este sistema con esta entidad aporto valor a mi ayuntamiento a que el ciudadano de mi ayuntamiento de ese ayuntamiento concreto reciba o perciba que realmente esa entidad está haciendo una labor impagable bueno pues es algo más que el hecho de que exista sea legal financiera y sea a la que le han dado la competencia hay algo más por lo que cuáles son los riesgos vamos a empezar ya a entrar un poquito más en materia de supervisión continua entonces los principales riesgos a los que nos vamos a enfrentar cuando analizamos entidades de esta naturaleza tienen ahí la fuente de donde viene todo esto son las siguientes primero que exista un solapamiento es decir que haya varios niveles de ese gobierno autonómico local que operen sobre una misma actividad o servicio es decir varias entes que estén en el mismo sitio en sí mismo esto no es un problema puede ser hasta útil fortalecer la cooperación entre administraciones o entre entidades en términos económicos por ejemplo y lo pongo ahí sectores de medioambiente urbanismo como referencia a su alapamiento por ejemplo entre comunidades autónomas y el Estado o la seguridad ciudadana el lado negativo de esto que es el que hay que ver es si puede producir entre otras cosas un exceso de regulación un exceso de inspección o puede resultar que el estar sobre una misma actividad varios organismos diferentes pueda producir un colapso a la hora de prestar el servicio un elemento luego vamos a ver cómo esto está a nivel internacional el solapamiento esto es decir dos entidades o dos administraciones incidiendo sobre un mismo objeto que haya duplicidad esto es más más grave porque aquí lo que se trata es que dos entidades dos administraciones dos ayuntamientos o dos entidades dentro de un propio ayuntamiento estén prestando el mismo el mismo servicio oiga es que esto lo hace este y este también y hay codazos para coger el presupuesto o hay codazos para la foto o hay codazos para coger trozos de esa actividad para que cada uno lleve una parte del presupuesto digo no debe confundirse con la legítima y necesaria distribución de competencias dentro de la propia administración en una materia que esa puede existir es que se presten idénticos servicios a públicos idénticos sobre la misma del mismo sector de la población estén incidiendo con los mismos servicios que hay que darle a la población dos entidades diferentes a lo mejor eso no es lo más y luego la ineficiencia en general varias administraciones varios entes prestan idénticos servicios públicos y de peor calidad entonces ya es el colmo ya esto no tiene absolutamente ningún sistema por tanto la clave en estos casos lo pongo claramente la clave en estos casos es resolver el dilema de si se debe deprimar a la entidad que esté más próxima al ciudadano me dicen aquí Serrano cuando le venga bien no sé exactamente si quiere intervenir se ha quitado yo no sé si es que estoy haciendo algo mal no lo sé lo siento si si no estoy en fin en resumidas cuentas el objetivo final de la supervisión continua es mantener fusionar o disolver fíjense vuelvo a insistir mantener fusionar o disolver con esto quiero decir me está sonando aquí todo alguien puede hablar y decirme que está pasando por favor a ver si es que no se me está escuchando por favor alguien puede darme feedback de que está todo bien las transparencias y que se me está escuchando está todo bien Álvaro ah vale perdón es que estoy me saltan aquí conos de chat y tal pero como no me manejo muy bien no sé si es que está pasando algo muy bien pues entonces continúo por tanto fíjense repito lo que decía antes el mandato está aquí yo me tengo tengo que pronunciarme no me puedo sustraer a ello si tengo que mantener la entidad si hay que fusionarla o hay que disolverla fíjense el impacto que puede tener esto en su ayuntamiento o en o en una comunidad autónoma etcétera ¿no? como esto es algo que internacionalmente se está utilizando o sea que por tanto no no estoy trayendo cosas que no tienen no tienen eh virtualidad luego práctica ¿no? aquí tienen ustedes eh está hecho es el informe de de la GAO americana eh del año 2020 ¿no? es la rendición de cuentas al gobierno la GAO es una especie como de tribunal de cuentas digamos algo así pues fíjense ellos hablan de tres tres elementos o tres claves la fragmentación que era lo que decíamos antes eh es decir la la posibilidad de que haya un solapamiento eh una perdón una distribución adecuada eh sobre una misma actividad de varias entidades el overlap es decir que sobre un mismo objetivo haya muchas entidades que tocan un poquito entre todas ellas eh se va se va eh cubriendo la necesidad perdón en las fragmentaciones que cada uno tiene su propia actividad y su propia necesidad que cumplir en el overlap sobre una misma pueden incidir varias pero no no tienen un problema esencial habría que ver hasta qué punto eh aportan valor unas y otras y luego la peor la de la de la de como se ve claramente hay un objetivo y sobre él inciden totalmente varias entidades eh duplicándose eh duplicándose pues bien como dice ahí la GAO identificó aproximadamente cuatrocientos veintinueve mil millones de dólares en beneficios cuando habla financieros está refiriendo a beneficios presupuestarios referido a veintinueve áreas en que estaban están trabajando entidades gubernamentales de todo o sea que el tema es súper potente perdón bien el Reino Unido es otro ejemplo que les quería poner el Reino Unido es más curioso todavía el Reino Unido sufre un proceso de bueno de nuevo diseño del control a nivel de perdón de prestación de los servicios públicos a nivel global del Estado y crea un modelo de agencias creyendo que bueno precisamente las agencias públicas era el mejor modo de descentralizar los servicios públicos y dotarlos de unos contratos de gestión actualmente en la ley 40 también para desarrollar mejor los servicios y crear una administración más eficiente ¿qué es lo que ha pasado? fíjense que curioso que ese modelo que empezó muy bien proliferaron tantas agencias públicas empezó a haber duplicidades y solapamientos entre ellas que al final han tenido que dar marcha atrás y hacer una evaluación completa que la hace el cabinet officer en realidad pues el consejo digamos como la especie del gobierno ¿no? el consejo ministro a través de una unidad de análisis de impacto la bueno la better regulation tax for que es una unidad concreta y la unidad de estrategia y la pregunta que se han hecho ahora una vez creado el modelo para descentralizar es oiga ¿estas actividades X las puede hacer el mercado? primera pregunta ¿es necesaria una agencia pública o la puede directamente descentralizar y decir que sea el mercado el que la regule? ¿se interfiere con el mercado cuando creo esa agencia pública y entro? o sea ¿entro en colisión con lo que debería de ser un mercado libre un mercado competitivo? ¿puedo hacerlo de mejor forma para conseguirlo? ¿puedo emplear mejor? bueno todo esto ha llevado a que el propio Reino Unido hoy en día está en un proceso nuevo de digamos de adelgazar el modelo de agencias públicas y del sector público que interfiera lo menos posible en el mercado y que esa alternativa de mercado esté siempre presente ya saben que en el ámbito público es muy típica esta pregunta tengo que crear yo o lo subcontrato que sea el propio mercado o tengo que hacerlo yo o dejo que los mercados intervengan sobre esto y lo controlen ellos y den el mejor servicio bien voy a ir como siempre me he enrollado y al final pues voy a ir un poquito pero bueno que la presentación la tienen pues luego lo pueden ver con tranquilidad hacemos dos tipos la supervisión continua la dividimos en dos partes una parte que la tenemos que hacer automatizada y ahora explicaré cuál es y una parte no automatizada que digamos controles tradicionales es la parte de auditoría que mi compañera luego les enseñará ¿por qué hay que hacer una parte automatizada? porque fíjense el volumen de lo que estamos hablando la intervención general del estado sería imposible que pudiera hacer la evaluación permanente de 447 entidades si no la hace previamente no a nivel de auditoría concreta sino previamente pueda tener unas herramientas informáticas y de análisis de datos de todas ellas de tal forma que pueda ir obteniendo datos críticos que le permitan establecer los riesgos críticos que cada entidad tiene para luego seleccionar aquellas en las cuales hay que hacer una auditoría concreta fíjense el volumen que tenemos aquí tampoco es poco para ser el estado pues bueno no son las cantidades que hablábamos antes pero tampoco es el mismo sector a nivel volumen lo mismo todas las comunidades autónomas y sus entidades sus 12.000 ayuntamientos que el estado y sus 20 y algo ministerios que tenemos ahora 21 y 13 total son 447 entidades como ven aquí en un misceláneo es absoluto principalmente como se ve sociedades mercantiles consorcios y organismos bien sobre este escenario que además geográficamente fíjense donde estamos presentes Europa 428 entidades 12 en Sudamérica 6 en América Central y en el Norte de Europa en Norte América y una en Oceanía en Australia en concreto o sea que es una supervisión continua con entes muy diversos con sociedades extranjeras con grupos de sociedades etcétera etcétera aquí tienen un poco más la distribución geográfica un poquito más eso pues si la ven en el mapa de España por aquello de ser más interesante pues fíjese 23 entidades estatales tiene tiene el Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña la Generalitat catalana por tanto 23 entidades que súmele a las 53 que creo que ya les citaba exclusivamente el Ayuntamiento el Ayuntamiento de Barcelona por tanto bueno es un tema que creo que es interesante ¿cómo hacemos la parte automatizada de esta de esta relación? pues la hacemos a través de tres factores o sea de tres elementos claves todos ellos automatizados es decir los servicios de la IGAY han tenido que prestar todo su 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 saber y entender para crear aplicaciones informáticas que nos permitan evaluar 447 entidades online a base de menús de configuración de menús de cuadros de mando etcétera y tienen tres partes cuestionarios por un lado indicadores financieros por otro y otros factores voy a ir todo ello se genera a través de un flujo de información que entra directamente a través de dos aplicaciones la red COA para el sector público entidades institucionales del sector público administrativo organismos agencias etcétera y CICEREP que es otra aplicación en la que entraría la información relativa al sector público empresarial empresas sociedades mercantiles fundaciones etcétera ¿qué es lo que vemos en los cuestionarios? básicamente esto buscamos esto una información estratégica que tiene que rendir la entidad con el objetivo de poder evaluar exactamente esas preguntas qué deberíamos de hacer por qué estamos aquí para qué estamos a quién nos dirigimos cuál es nuestra población nuestro target cuáles son nuestras funciones las necesidades que tenemos que cubrir los problemas que tenemos etcétera etcétera qué buscamos cuál es el resultado que pretendemos conseguir lo digo pretendemos me estoy refiriendo que la entidad pretende conseguir todo este conjunto de datos es lo que se busca obtener con los cuestionarios de luego son tabulados y evaluados como se te dice recordarles simplemente la dejo ahí la transparencia para cuando ustedes lo vean recordarles muy importante que cualquier elemento cualquier forma de evaluación en supervisión continua pasa por la metodología SMART metodología que ya se aplica también como en cualquier organización moderna de cualquier tipo cualquier tipo cualquiera que sea su forma jurídica y sobre todo es una metodología que también Europa la Comisión Europea utiliza para evaluar es decir que lo que hace es evaluar los objetivos de la entidad lo que busca a dónde va para qué etcétera mediante esta metodología que esos objetivos sean medibles que sean alcanzables que sean realistas y que estén acotados en el tiempo no decir me pongo como objetivo hacer no sé qué pero sin decir ni cuándo ni desde cuándo hasta cuándo ni qué hay que obtener cuando ese tiempo se ha consumido por tanto la metodología SMART una metodología típica y generalista es fundamental que la tengan siempre presente cuando hacen estos análisis aquí tienen un modelo de cuestionario esto ha salido de la aplicación nuestra por tanto la entidad ha respondido en este caso es un organismo autónomo ha respondido a todas estas preguntas mediante un cuestionario online en la cual además anexa la información que considere pertinente fíjense preguntas muy claras no le estamos hablando de legalidades ni de cómo gasta no 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 si tiene una misión si tiene una visión definida usted está aquí pero usted sabe qué hace para qué está lo tiene usted definido en algún documento estratégico tiene un plan de actuación cuántos se lo han aprobado fin aquí tienen un montón si tiene sistemas de control interno orientados a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos si ese modelo de control lleva un modelo de sistema de gestión de riesgos COSO etcétera si ha pasado alguna inspección de servicios ya ven que aquí la supervisión cognitiva absorbe el trabajo de la inspección de servicios no son cosas no son cosas independientes no no nosotros nos es parte integrante de nuestro objetivo el también saber si las inspecciones de servicios han hecho algo y en ese caso dígame el informe porque me dará pistas de cómo está usted ya ¿no? y así sucesiva y luego hay preguntas muy claras muy claras considera que subsisten las circunstancias que usted ha querido decir esto es en autotex en autotex en autocontrol con lo cual él puede mentir y puede decir lo que quiera por supuesto el cuestionario al final cuando se envía tiene que ir con la firma del máximo representante de la entidad el máximo representante de la entidad siempre es el cuentanante a nosotros que suele coincidir con el presidente pero puede que no puede que no porque puede haber un presidente de la entidad pero también podría haber una entidad superior que sea la que rinda las cuentas no lo sé podría existir por tanto nosotros pedimos que él mismo se haga una autoevaluación y nos diga cuál es y nosotros de cada pregunta establecemos un factor de riesgo y entonces en un modelo ocoso un 2-3-1 bueno 2 digamos riesgo medio y 3 riesgo alto o sea un sistema de riesgos pues le ponemos colores a cada pregunta con lo cual ya visualmente nosotros ya sabemos al final mediante una ponderación de cada pregunta que la tenemos también realizada pues obtenemos el valor final esta entidad con un 2-25 de 1 a 3 significa que tiene un riesgo alto es lógico no tiene misión el plan y objetivo de fines no es completo es parcial no está aprobado ni siquiera por el presidente y el consejo son datos reales no estoy hablando de ficción estos son datos reales de un organismo concreto no tiene un sistema de control interno nadie la ha inspeccionado nunca ha ido siquiera a la cámara de cuentas considera además que existen problemas de recursos que no tienen los suficientes recursos en la pregunta 5-3 o la 5-4 etcétera entonces todo esto me dice que tiene un 2-25 de riesgo por lo tanto luego yo puedo decirle a auditoría los que hacen la auditoría yo estoy más en el estado le digo oye esta entidad métela en tu plan a ver si podéis hacerla el próximo hemos dicho cuestionarios los otros factores que tomamos en cuenta pues son factores por ejemplo para el caso del organismo son factores cualitativos por ejemplo es muy interesante un factor la antigüedad que tiene la entidad eso es muy importante una entidad que puede ser el banco pintado lleva toda la vida y nadie se atreve a meter la mano pues la antigüedad dice mucho porque la antigüedad dice por ejemplo que se la creó para una necesidad de hace veintitantos años ¿sigue existiendo esa necesidad? pues a lo mejor no segundo si es muy antigua puede si es muy antigua puede ocurrir que no se haya transformado adecuadamente conforme a las normativas que han ido saliendo en este caso la ley 40 ahora o puede también pasar que esa antigüedad la esté constriñendo para poderse adaptar a los nuevos requerimientos que tiene pero además también es importante ver la relación que tiene un poco en sus gastos el capítulo 1 cuánto 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 supone en porcentaje sobre el total de los gastos las transferencias que recibe o da hay organismos que uno se da cuenta a través del capítulo 4 y 7 que al final son órganos financiadores órganos financiadores que lo único que hacen es recibir dinero para dar dinero pero no aportan mayor valor ese es un tema también muy importante vamos a ver ahora otros casos como por ejemplo la participan en un programa de gasto les voy a poner un ejemplo o por ejemplo el remanente de tesorería es decir oiga usted a lo mejor con los indicadores financieros me dice que usted no ha ejecutado más que el 50% del gasto que tenía presupuestado de tener una ejecución presupuestaria corta y tiene mucho remanente de tesorería algo está algo está fallando o a lo mejor usted tiene el 100% de ejecución presupuestaria de los ingresos por ejemplo ¿no? pero resulta que prácticamente ha hecho muy poca actividad y tiene un remanente de tesorería altísimo pues todos estos elementos conjuntados que tenemos una serie de herramientas que nos permiten relacionar unas cosas con otras nos permite dar una visualización en este caso esta entidad por la antigüedad por ciertos factores el remanente de tesorería tan alto por el grado de participación pequeño en un programa nos daría también un riesgo alto veamos el tema de participación en el programa yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio muy interesante y que es el siguiente ustedes cojan los programas de gasto de su ayuntamiento o en cada caso donde esté miren cuáles son y luego miren quién lo hace y cuánto participa en el gasto del programa el que lo hace es decir que yo como entidad X tengo un presupuesto del programa tal tantos euros y eso tiene eso es el 034 por ejemplo en el caso de es el 034 del total del programa el programa tiene 100 millones y yo a mí me dan el 034 la primera pregunta que me planteo es una entidad para hacer el 034 de un programa realmente es necesario detenerla pero luego hay la segunda parte que también es mucho más interesante que es la parte de abajo la violeta que es me dan el 034 del programa pero es todo lo que tengo no es que me den el 034 de este el 20 por ejemplo en el caso A el 8 de un programa el 20 de otro el 11 soy un ente que trabaja muchas cosas y recibo de todo no en este caso es un ente son datos reales de organismos concretos no estoy inventando nada ficticio un ente un ente no digo un organismo autónomo un ente en general que tenía el 034 por ciento de un programa como actividad y era el 100% de su actividad ¿realmente es necesario tenerlo? ¿cuál sería por ejemplo un caso muy claro de perfecta armonía de los dos elementos? el caso del E el E recibe del 921R todo el programa y además es el 100% de lo que recibe por tanto es su presupuesto completo está asignado recibe y asignado para gastarlo en el programa B921R ¿vale? pues usted no tiene solapamiento no tiene nada en fin parece que todo está muy bien ¿de acuerdo? ¿cuál sería la pregunta en este caso? ¿me quedo contento? no ahora hago la siguiente pregunta ¿es necesario el programa? si es necesario el programa entonces me parece muy bien que tengas el 100% y estés trabajando en él ¿pero es necesario el programa? ¿o hemos creado una entidad y luego hemos creado un programa para dotarla de trabajo? es el viejo la vieja ceja que hacen todos los consultores sobre el tema de las unidades funcionales en el público que primero se nombra un director general y luego se le dota de contenido pues aquí primero haces la entidad y luego dices bueno bueno pero dime ¿qué hago? ah pues espérate yo hago un programa doc y lo llamo x y ya está los indicadores financieros tercer elemento nos basamos en la resolución de 28 de julio del 2011 de la administración de la administración general de la administración del estado ¿cuáles son? aquí tienen el caso por ejemplo y sigo en el mismo de un organismo autónomo todos estos son los indicadores que utilizamos de solvencia S de cuenta de resultados CRP de liquidez presupuestarios PRE y de actividad el conjunto de todos estos indicadores es este en la herramienta nos sale esto tenemos unos umbrales en los cuales decimos por ejemplo el indicador de eficacia es bueno si es un 1 porque significa que el 100% de lo que tenía previsto hacer lo ha cumplido 1 o más de 1 sería verde siempre es un órgano es una entidad muy eficaz por debajo de ahí establecemos umbrales pues hasta el 50 o menos del 50 etc en cada caso cada indicador tiene un umbral en este caso como no ha llegado al 1 pero tampoco está muy bajo pues está en un riesgo medio y así sucesivamente ponemos todos los demás por ejemplo las transferencias sobre ingresos de gestión ordinaria si el 100% por cuanto más transferencias tienes sobre el total de tus ingresos y no generas ingresos propios todo lo tienes que coger del Estado entendamos que en un organismo autónomo parece razonable que fuera así pero también puede tener precios públicos y hacer cosas que pueda vender entonces nosotros entendemos que es un factor de riesgo no es que esté mal todo esto no es que esté mal son factores de riesgo para poder decir oye esta entidad hay que darle una vuelta y ver qué es lo que pasa oiga si usted tiene todos los ingresos son del Estado usted tiene un riesgo tiene un riesgo de que el Estado no le dé las transferencias a tiempo de que le reduzca esas transferencias y usted se quede sin sostenibilidad financiera también es interesante el periodo medio y el periodo medio de pago y el periodo medio de cobro y eso tiene mucho que ver con el grado de ejecución que haya tenido el presupuesto fíjense una ejecución presupuestaria del en este caso si no coloco bien en la línea del ochenta y tantos por ciento se compagina con un periodo medio de pago de también alto o razonablemente bueno todo esto ya les digo que se junta en una herramienta y luego podemos pedir por cada uno de los tenemos una tabla relacional el indicador uno a uno se junta con este y con este y hacemos los análisis hacemos las analíticas veamos un ejemplo final que ya se me ha hecho un poquito tarde para que vean cómo hilamos todo esto imaginemos este escenario de acuerdo tenemos una entidad con unos factores de antigüedad etcétera etcétera que nos da riesgo alto tenemos también un riesgo alto en la parte correspondiente a indicadores de eficacia etcétera especialmente en algunos de ellos ahora algún tema y tenemos también un cuestionario que plantea problemas problemas de que no han tenido una supervisión una inspección no ha tenido un control ajeno a la IGAY en la actualidad puede tener puede no estar actualizado las funciones que realiza etcétera ¿no? bien con esto nuestro al final nuestra visión global para llevar a cabo esa selección que le damos a la parte de auditoría para que la haga sería este oiga elijo esta entidad que tiene con la ponderación que cada uno de los factores tiene el 40% de la parte de factores el 40% del valor de los cuestionarios y el 20% del valor de los indicadores financieros me dice que al final esta entidad tiene un riesgo alto 2.12 supera el 2 1.23 por tanto está cerca del 3 al estar cerca del 3 automáticamente tiene un valor ¿por qué? pues mire usted tiene un riesgo alto en factores ¿por qué? porque tiene una antigüedad muy alta su financiación es prácticamente del ministerio de adquisición en su personalidad no dispone de un volumen de gasto alto ojo con el tema del volumen de gasto porque uno puede decir no si gasta muy poco tiene un presupuesto muy pequeño pues para cualquiera diría que bien que bien con poquito o como hace sus cosas para nosotros nos diría es intrascendente no puede hacer muchas cosas por tanto a lo mejor hay que quitarla o fusionarla con alguna mayor fíjense la mentalidad que hay que tener en esto en relación con bueno en los cuestionarios por lo mismo comparte actividades con otras entidades valora valora esa participación como imprescindible hay una pregunta clave que les decimos ¿comparte usted las actividades con otros? dice sí y él anexa pues con este ayuntamiento con este ministerio con esta entidad del ministerio con esta dirección general con tal y luego le decimos además ¿valore usted esa colaboración? ¿considera que es imprescindible? es decir que sin el otro usted no puede trabajar pues a mí ya me está diciendo que puede haber un problema de solapamiento puede haber un problema de dos entidades trabajando en lo mismo cuando podían fusionarse porque es imprescindible la una para la otra porque tienen que estar separadas porque no las unimos que a la mujer es más eficaz bueno y así sucesivamente como lo tienen abajo tienen también los indicadores pues lo mismo tiene un rato de actividad del 0,78 es decir no llega al 100% de lo que tenía que hacer tiene una liquidez inmediata baja activo frente a pasivo circulante no llega a cubrir su activo contra su pasivo en este caso bueno y algunos elementos más que lo pueden los pueden ver luego tranquilamente nosotros sacamos un informe final en el que vamos poniendo las entidades su definición cómo tienen sus tres factores cuál es el valor promedio y por tanto si son altas y bajas y eso al final genera el plan de actuación que luego les explicarán de entidades susceptibles de ser objeto de auditoría y luego en un brainstorming con el director de la ONA de la Oficina Nacional de la Auditoría pues se ven medios etcétera y tal y se establece las entidades que van a ser objeto de auditoría y compañera finalmente hacemos para la evaluación final del sistema luego aparte de hacer esto para cada entidad al final del año nosotros emitimos un informe conjunto de toda la parte automatizada de todas las entidades por tanto se pone el valor de todas cómo han salido qué problemas de riesgos tienen todo de todas ellas informáticamente hablando y eso pues se manda al Ministerio de Hacienda y Función Pública ahora con recomendaciones conclusiones propuestas de transformación de supresión de opinión de cualquier y esta parte casi me la voy a comer porque bueno estas son formas de presentar esa evaluación no podíamos haber hecho simplemente una descripción sin más podemos hacer una actitud más innovativa que ya emitimos otro tipo de soluciones comparándolas con otras por ejemplo en este caso hacer una evaluación de entidades comparando unas con otras comparando con otros sectores de otros países una actitud clínica en fin esto lo pueden ver ustedes tranquilamente después finalmente los riesgos que tenemos en la supervisión continua actualmente pues el riesgo de que seamos eficaces que podamos abarcar 447 entidades y podamos establecer un modelo que nos permita evaluarlas al menos conjuntamente a todas ellas de alguna forma o bien mediante una auditoría una automatización o lo que sea los riesgos inherentes a que la información que me rinden informáticamente no sea veraz nosotros creemos damos el don de la fin de la oportunidad y sobre todo de la del beneficio de la duda si un presidente emite una información oficial por mecanismos oficiales a la intervención general no lo va a dar sesgada ya no digo que fuera mentirosa sino sesgada incompleta no nos entra en cabeza pero en la en el informe porque el sistema de supervisión continua no lo he dicho ha sido evaluado por iniciativa propia de la intervención general hemos sido evaluados por la OCDE informe que se ha emitido en noviembre del año pasado vino aquí ha habido un equipo de la OCDE de consultores y han evaluado completamente el sistema para ver si era coherente si teníamos que hacer algo mejor nos han hecho una serie de recomendaciones pero han bendecido el sistema diciendo que es el primer sistema único dicho por ellos en la presentación oficial que se hizo en la aquí en la oficina de europea en Madrid lo dijeron claramente es la primera y única vez que habían visto un sistema tan ambicioso de evaluación de entidades públicas en el mundo escuchen bien en el mundo no en Europa ni en España en el mundo no conocían un caso parecido y nos han felicitado en la Unión Europea la Comisión Europea la Dirección de Reforma nos ha felicitado precisamente en base a ese informe que España ha dado una lección de cómo se debe hacer una evaluación del sistema montar un sistema de evaluación del sector público de entidades del sector público para buscar la razonabilidad la economía y la eficiencia bien estos son los riesgos que están claros y las oportunidades pues para ustedes cojanlas todas monitorizar continuada de forma continuada todas las entidades dependientes mejorar sus niveles de eficiencia con sus recomendaciones etcétera poder verificar y dar un impulso al gestor para que cambie o conseguir al final un sector público institucional adecuado más razonable muchas gracias no me quiero pasar porque quiero dejar oportunidad que me pregunten si ustedes quieren en estos 10 minutos o 15 minutos que tenemos espero que les haya entretenido espero que les haya motivado yo una vez tuve un catedrático y me decía la función de un conferenciante o profesor en su caso es crear disonancias en el conferenciante no decirle las cosas que ya conoce o que le gusta oír sino a lo mejor las que no quiere ni escuchar así que si lo he conseguido en ese sentido pues fenomenal muchas gracias a todos dejo de compartir la pantalla y me voy a ver si me pueden ustedes ver muy bien bueno creo que ha aparecido por ahí arriba no sé exactamente perfecto creo que todo el mundo lo puede ver perdón soy de la escuela iniciamos el turno de preguntas recordar que podéis tramitar vuestras preguntas por questions and answers o levantar la mano y hacer el paso por voz de momento tenemos una pregunta que dice lo siguiente referente a la disposición adicional 27 de los presupuestos generales del estado para 2022 en el punto 5 dice que las fundaciones estarán sujetas al régimen presupuestario económico financiero y de control de la administración pública a las escenas escritas nos puedes informar sobre este punto gracias si he querido decir con esto porque los elementos de sostenibilidad financiera se miden en el caso de en el caso de la ley 40 en términos de contabilidad nacional eso significa significaba que claro los términos de contabilidad nacional son ajustes que realiza al final Hacienda o la intervención general la asistencia presupuestaria etcétera para rendición de cuentas a nivel europeo no tenía ningún sentido salían entidades que eran perfectamente sostenibles salían en términos de contabilidad nacional como no sostenibles por lo tanto se ha optado finalmente a que la sostenibilidad financiera se tiene que vincular al régimen normativo y contable que la propia entidad tiene creo que es a lo que se hace referencia en concreto en su pregunta por tanto por eso lo he querido dejar claro en principio ha cambiado el sistema y ahora si usted quiere decir que una antigua no es sostenible tiene que entrar si es una sociedad anónima en las normas en la ley de sociedades anónimas y buscar si están condiciones de quiebra si están condiciones de falta de recursos o lo que sea pero siempre en el conjunto de la normativa presupuestaria la normativa contable que le es de aplicación no en términos de contabilidad nacional tal y como estaba previsto hoy y como está ahora ahora con las modificaciones no pero estaba previsto inicialmente en la ley 40 creo que a eso es a lo que se refiere perfecto de momento no tenemos más preguntas de los participantes si alguien quiere hablar que le baten la mano para que pueda dar paso yo también diría que tienen ustedes tengo aquí gestores también va parecido encontrar en la lista no sé si algún gestor o alguien que no esté puramente en intervención quiera dar su punto de vista de la dificultad que puede suponer establecer esta herramienta en un ayuntamiento donde todos sabemos que el alcalde es mucho alcalde para la hora de establecer una entidad es posible es posible que muchas veces las entidades respondan a motivos de digamos de agrupación de partidos etcétera 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 eso tampoco tiene por qué ser malo inicialmente pero luego pueden desarrollar una función muy bien pero si es cierto que luego digo cuestiones que a mí me han planteado en algunos casos en el ámbito localitario es que luego eso es muy difícil lo que pasa que luego a lo mejor es muy difícil de deshacer de mejorar porque a ver cualquier mejora puede exigir la salida de determinados partes de la coalición etcétera digo permítanme que hable con esta crudeza pero tampoco estoy demonizando que sea así pero bueno que obviamente en su eso digo porque eso es lo que muchas veces le decía la la problemática ya de ir al tema local y autonómico la problemática de implantación o de evaluación a través de esta herramienta y de luego de opinar puede tener también una dificultad añadida por elementos de esta naturaleza que se escapan a la propia evaluación técnicamente hablando bueno de momento nadie quiere participar por lo tanto no sé si les he asustado espero que les haya gustado o no asustado si les he asustado porque no en fin lo lamento profundamente espero que haya sido que todo haya quedado claro sí seguramente esa va la cuestión pues si nadie quiere participar muchas gracias por su 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 ponencia y lo dejaríamos aquí y volveríamos a las doce del descanso o sea empezaríamos ahora gracias reitero mi agradecimiento a la a la oportunidad que me han dado por supuesto estoy a su disposición por si esto tiene que tener una segunda oportunidad más detallada más práctica encantado de si es posible poder participar y bueno adelante les animo a que lo pongan en marcha a nosotros nos costó y ahora la verdad es una satisfacción como han visto ahora con la OCDE con pronunciamientos de las mejores prácticas a las que estoy seguro que ustedes tienen la misma vocación que nosotros así que muchas gracias a todos no sé cómo se dice exactamente en catalán adiós 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 bueno están diciendo que todo estaba muy claro muchas gracias así que todo perfecto pues lo dejamos gracias hasta las doce muchísimas gracias muy bien gracias a ustedes adiós efectivamente trabajo como jefa de equipo auditora nacional jefa de equipo y ahora mismo lo que estoy haciendo es básicamente auditoría de supervisión continua entonces esta presentación que vamos a ver bueno os cuento un poco cómo lo voy a organizar vale primero os voy a contar un poco la parte práctica de la supervisión continua porque si nos metemos a hacer un supuesto directamente esto puede ser un caos y luego vamos a ver un supuesto práctico pero no es no es tanto como para meterse en detalle sino para que se vea un poco la visión global de lo que es la supervisión continua no nos vamos a meter a analizar nada en detalle vale solo quiero que al final de esta sesión se vea como un poco que es la supervisión continua que ya lo ha explicado Álvaro muy bien pero tener un poco una visión global y que que os sintáis capaces de hacer esto que lo sois por supuesto y de llevar a cabo una auditoría de este tipo vale que es verdad que son totalmente diferentes a la auditoría a la que estamos acostumbrados a hacer pero muy interesantes como ha dicho Álvaro mi compañero entonces voy a compartir la presentación a ver este es el supuestito vale esto bien espero que se vea bien vale bien bueno Álvaro ya os ha contado un poco porque le está escuchando para no pisarle todo el tema de lo que son las actuaciones automatizadas porque claro nosotros tenemos tal volumen que no podemos abarcar todas las entidades que tenemos entonces tengo que llevar a cabo una serie de actuaciones en base a una serie de riesgos de parámetros y tal para determinar qué auditoría como tal vamos a hacer cada año también nos ha contado que todo esto viene por los antecedentes de la CORA si no esto no hubiésemos llegado hasta aquí y luego creo que os hablo también del ámbito subjetivo porque claro hay que ver a quién realmente aplica esto entonces el ámbito subjetivo todas las entidades del sector público institucional bueno estatal en nuestro caso a todas las entidades de las administraciones públicas vale venga vamos a empezar consideraciones previas bueno he compartido esto y ahora no veo no veo no veo esto entonces bueno si alguien me quiere preguntar algo pues luego volvemos vale porque es que si no no sé cómo hacerlo vale bueno consideraciones previas el enfoque que se le da a este tipo de auditoría claro Álvaro ya lo ha contado yo voy a insistir sobre ello porque claro es verdad que no es una auditoría al uso no es una auditoría de las que estamos acostumbrados de auditoría de cuentas anuales claro estas son sencillas entre comillas ¿no? porque al final tenemos nuestro nuestro marco normativo nuestra está todo como muy parametrizado ¿no? y entonces hacer la auditoría de cuentas anuales pues solo tienes que ver si representa la imagen fiel la entidad a la que está auditando ¿no? y tampoco es una auditoría operativa al uso porque es verdad que al final nuestra auditoría operativa acaban siendo auditorías de cumplimiento ¿no? de bueno voy a analizar lo que quieras como ha dicho Álvaro el alcance el que el auditor marque pero es verdad que al final acaban siendo auditorías de cumplimiento ¿no? pues si voy a ver el régimen de contratación pues veo todo el marco que le avala tal y como lo hace cumplimiento y este tipo de auditoría es una auditoría totalmente diferente bueno totalmente diferente es verdad que cogemos cosas de todos los ámbitos porque de hecho nos aplican las normas de auditoría pública de hecho luego lo veremos el informe de auditoría está marcado dentro de la resolución de la IGAE donde se establece el tipo de informe y nosotros usamos ese tipo de informe adaptado pero usamos ese tipo de informe o sea que usamos las normas de auditoría y es verdad que tiene parte de auditoría operativa porque es verdad que también vemos cuestiones de cumplimiento y bueno de hecho es que podría ser podría incluirse dentro de un tipo de auditoría operativa porque se definen tres tipos de auditoría operativa y hay uno que es de programas presupuestarios que igual tendría cabida y bueno el caso es que hay como una cosa totalmente diferente pero que bebe de de otras auditorías que que ahí sí que tenemos experiencia entonces es verdad que es una cosa como y esto como lo abarco pero también es cierto que teniendo herramientas como las tenemos y experiencia como las tenemos se puede abarcar vale la segunda consideración que quiero hacer la homogeneidad de las actuaciones claro al final aquí las ochenta y pico personas que soy cada uno en vuestro ayuntamiento en vuestro sitio si cada uno se pone a hacer la auditoría como buenamente puede o sabe puede surgir o sea pueden darse auditorías en las que no sean homogéneas quiero decir a lo mejor uno ve una cosa porque ha analizado la sostenibilidad financiera de tal forma y otro ha analizado la sostenibilidad financiera de otra forma y o sea que no hay homogeneidad en las actuaciones y eso es muy importante porque claro la opinión que luego vamos a ir a ella es muy potente la opinión que vamos a dar entonces claro cuanto más homogenizado esté mayor soporte tendremos ¿no? como organización y irá todo mucho más bueno será todo mucho mejor ¿no? o sea entonces irá todo más homogéneo es que estoy repitiendo la palabra homogeneidad todo el rato entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros tenemos una guía de ordenar algo interno ¿no? de procedimiento interno en la que determinamos cuáles son los objetivos cuál es el alcance y determinamos un poco cuáles son las pruebas a seguir es cierto que esto no está como no está tan tasado como una auditoría de cuentas anuales por ejemplo habrá pruebas que sean de una determinada forma o de otra o sea no son pruebas como muy cerradas pero sí indicar un poco al auditor por dónde debe ir para que al final la conclusión a la que lleguemos todos con independencia de en qué ayuntamiento estemos ¿no? la conclusión a la que lleguemos todos sea homogénea ¿vale? y la evidencia que obtengamos sea homogénea entonces nosotros tenemos una guía que es verdad que la hemos dividido porque como las formas jurídicas son tan diferentes y tienen tantas consideraciones cada una tiene tantas especialidades la hemos dividido un poco pues tenemos una guía de consorcios tenemos una guía de fundaciones y tenemos una guía de sociedades mercantiles identidades públicas empresariales ¿vale? y entonces a raíz de ahí vamos guiando un poco las pruebas que hay que hacer para llegar todo a la conclusión o a la opinión a la que vamos a llegar ¿vale? entonces sí que os recomiendo que si esto se va a abarcar que se elabore una guía para que podáis ir todos en el mismo en la misma dirección ¿vale? y en tercer lugar la opinión claro y este este sí que que esto bueno ya lo ha dicho Álvaro hostia es que nos están dando nos están dando la oportunidad de opinar vamos la oportunidad la obligación de opinar sobre sobre eso eso que os pongo ahí que bueno lo mejor que puede pasar es que bueno que esté bien que se mantenga la entidad pero que haya recomendaciones de mejora ¿no? que eso es el mejor escenario porque recomendaciones de mejora probablemente siempre haya luego los otros tres escenarios esos ya son un poco más chungos ¿no? que que tú digas que se fusione que se disuelva o que se transforme bueno no que se sino que deba porque luego al final la decisión final no es nuestra obviamente la decisión final siempre hacia arriba pero bueno nosotros opinamos sobre esto debe un mantra que tengo yo en esto de la auditoría de supervisión continua que digo constantemente cada vez que explico un poco esto de que va opinamos sobre la oportunidad de la forma jurídica esto es muy importante porque cuando yo voy a hacer una auditoría a una entidad una fundación una entidad un organismo lo primero o sea la gente bueno se entra en pánico ¿no? porque este a qué viene primero porque vamos todos ¿no? porque primero va el de el auditor de cuenta anual y le hace una auditoría luego va otro que ha hecho una auditoría operativa y luego llego yo y digo ah pues ahora te voy a hacer una supervisión contigo entonces dice fiar a este que quiere y es verdad que se entiende mal porque lo que se acaba entendiendo es este viene aquí a cargarse la actividad que estoy haciendo y no por eso digo que es un mantra que o sea que eso tiene que quedar bien claro nosotros no cuestionamos la actividad que se realiza no la cuestionamos cuestionamos la forma jurídica que se utiliza para llegar para realizar esa actividad es cierto que nos basamos te puedes basar o puedes obtener evidencia de esa actividad que se está realizando para que tu opinión quede bien sustentada pero nunca opinamos sobre la actividad ¿vale? este es un mantra importantísimo porque la verdad que no se entiende bien y cada vez que voy a un auditado nunca se entiende entonces la actividad nunca se cuestiona faltaría más nosotros somos personal técnico no no político ¿vale? luego hay otro mantra que el segundo solo tengo dos el segundo mantra que es muy importante que es aquí hay que obtener evidencia porque claro la opinión que voy a dar es fuerte vaya entonces esto hay que obtener una buena evidencia para que la opinión quede esté bien sustentada ¿vale? y es verdad que obtener evidencia a veces es complicado pero no imposible siempre se obtiene evidencia y de hecho con las técnicas que tenemos de auditoría se obtiene evidencia para dar tu opinión ¿vale? el alcance bueno Álvaro ya lo ha ya lo ha comentado pero bueno os lo cuento yo también para que tengamos claro estos tres pilares sobre los que vamos a hacer el supuestito este práctico ¿vale? y además que son los tres pilares luego para todo para hacer la auditoría para hacer el informe para todo ¿vale? estos tres pilares nos vamos a basar en estas tres cosas la primera bueno esto artículo 85 de la ley 40 ¿vale? perdóname voy a beber un poquito de agua aprovecho aprovecho voy a ver si alguien si alguien me ha preguntado algo no aquí no hay nada ¿no? bueno venga seguimos vale tres pilares tres pilares que vamos tres pilares muy importantes ¿vale? a la hora de realizar la auditoría primero la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación primero hay que ver cuáles fueron las razones iniciales en las que se creó el órgano que estamos auditando y luego ver si subsisten esas circunstancias que justificaron su creación ¿vale? este es un primer punto lo vamos a ver ahora todo ¿vale? el segundo punto la sostenibilidad financiera que esto antes era más fácil luego lo comentaré y ahora se ha complicado un poquito más tener evidencia quiero decir y la tercera pata que vamos a ver la concurrencia de causa de disolución prevista en la ley te dicen por incumplimiento de fines o porque no resulte el medio más idóneo para lograrlo casi nada es que claro tú lees esto y dices hostia ¿cómo abarco yo esto? ¿no? porque tela porque bueno la primera vale la segunda bueno vale pero la otra que concurra causa de disolución prevista en la ley por incumplimiento de fines o porque no resulte el medio más idóneo para alcanzarlo ¿vale? como he dicho la primera pata la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación primero hay que ver bueno ya estamos metidos en materia de auditoría ¿vale? yo he llegado a un sitio y digo voy a hacer la auditoría de supervisión continua de este órgano ¿vale? ¿qué hago? pues tengo mi guía hecha la que dicen los pasos del programa el programa de trabajo ¿no? lo que me dicen los pasos que tengo que seguir para hacer la auditoría y van a ser estos que vamos a ver ¿vale? está dividido en tres bloques este es el primer bloque la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación el segundo bloque será la sostenibilidad financiera y el tercer bloque será que exista causa de disolución ¿vale? esos tres bloques entonces con este primer bloque lo primero que hay que ver lo que os decía las razones iniciales por las que se creó el organismo porque claro muchas veces subsistencia circunstancia ya pero si es que si es que ni siquiera tengo las iniciales si es que se creó sin justificar las razones entonces ¿cómo veo esto? bueno existen una bueno no sé si estáis un poco familiarizados con este tipo de documentación pero bueno yo lo comento y luego lo veremos ¿vale? veremos un poco la documentación así un poco más importante que deberíamos conseguir para hacer este tipo de control los planes iniciales de actuación o documento equivalente claro se supone bueno la ley 40 lo deja bien claro que hay que que tienen que tener unos planes iniciales de actuación pero es verdad que muchas se crearon con anterioridad a la ley 40 y es verdad que tienen que adaptarse pero tienen que adaptarse pues en planes de actuación en planes plurianuales de planificación estratégica y tal pero claro plan inicial pues ya se creó pues se creó y ya está entonces ya os digo que yo de lo que he auditado no tiene plan de actuación inicial nadie ni inicial ni documento equivalente ni nada ¿por qué se creó? pues porque sí y ya está y no hay una razón justificada lo que yo he visto pero debería haberla porque joder si creas algo lo creas por algo ¿no? pues tendrás que tener lo que sea no sé como si es no sé lo que sea aunque sea una oportunidad política pero o sea eso será una una justificación luego me valdrá a mí como técnico o no pero eso es una justificación ¿no? y en segundo lugar el marco jurídico sobre el que se sustenta claro porque si estoy con una fundación por ejemplo las fundaciones pues tendré que ver cuando se creó esa fundación y el marco jurídico que le aplicaba porque claro las fundaciones pues tenía una no sé yo he tenido fundaciones que se crearon que son muy antiguas y cuando se crearon le aplicaba la ley del 94 ¿por qué? entonces claro hay que ver en ese momento cuál era su marco jurídico aplicable ¿vale? porque es verdad que la ley de fundaciones del 94 es más laxa por ejemplo en cuanto a documentación que necesito que la ley del 2002 o la ley 40 ¿vale? entonces tendré que tener claro cuál es el marco jurídico aplicable mirar por poner un ejemplo en el caso de sociedades mercantiles estatales fijaros lo que dice la ley 40 el artículo 114 dice cuando creas una sociedad mercantil estatal debí ir acompañando a propuestas de estatuto y de un plan de actuación y dice contendrá al menos razones que justifican su creación porque no lo puedan asumir otra entidad y asistente o la inesistencia así como la inesistencia de duplicidades o sea la ley 40 ya te está diciendo oiga que me justifique las razones estas por las que por las que existe ¿vale? entonces es verdad que es más fácil para los órganos los organismos que se creen a partir de la ley 40 porque ya está aquí previsto en la normativa pero es verdad que los anteriores pues muchas veces no ni siquiera le obligaba la ley ¿vale? es verdad que aunque no te obligue la ley lo suyo es que determines por qué ¿no? vale entonces para comprobar este punto de las existencias circunstancias que justificaron su creación hemos dicho que primero vamos a ver cuáles fueron esas razones por las que se crearon y eso lo voy a mirar en base al marco jurídico que resulta aplicable y en base a los planes iniciales de actuación y la segunda la segunda cuestión de esta primera parte es si subsisten esas circunstancias ¿vale? ¿y eso cómo lo voy a mirar? bueno pues eso lo voy a mirar con con metodología de planificación estratégica que suena así muy muy tal pero no es tan tal eso es tan fácil como el órgano tiene que tener un plan de actuación y ese plan de actuación tiene que tener tiene que tener su plan de actuación ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿y eso cómo lo reflejo? pues eso lo reflejo en base a tres parámetros muy básicos que son ¿qué objetivos tengo? ¿cuáles bueno ¿cuáles son mis fines? ¿cuáles son mis fines? ¿qué objetivos tengo estratégicos y operativos para conseguir esos fines? ¿qué actuaciones voy a realizar para conseguir los objetivos que estoy diciendo que voy a que voy a realizar? y por último ¿qué indicadores tengo para medir el grado de consecución de los objetivos y de las actuaciones? porque claro yo puedo tener unos fines y unos objetivos y decir voy a hacer tal vale que luego tendrás que tener unos indicadores que te digan el grado de consecución de esos objetivos ¿no? si una organización no tiene ese plan de actuación con todo esto que os estoy contando bien definido es complicado que puedas saber si estás cumpliendo o no con tu objetivo ¿no? y si y si y si si existen las circunstancias por las que te crearon ¿no? porque si no sabes si no tienes cuantificado o no no tienes bien definido qué haces qué haces bueno qué haces qué vas a hacer y qué has conseguido ¿no? porque los indicadores bueno tú los defines y luego pues el año siguiente mira a ver qué has hecho qué no has hecho qué has conseguido y qué no si no tienes claro eso no sé yo si tienes muy claro qué estás haciendo hacia dónde vas ¿no? esto es mucho metodología de planificación estratégica como os digo bueno esto por internet hay un montón de metodología de este tipo pero bueno por ser así un poco más concreto hemos dicho que tienen que tener unos fines que tienen que tener unos objetivos ¿no? objetivos voy a hacer no sé qué ¿cómo? pues haciendo esta actividad ¿y cómo voy a medir eso? pues no sé el número de personas que han ido a esto ¿no? indicador vale la metodología de la planificación estratégica te dice los objetivos deben ser SMART que no sé si alguien ha escuchado esto de objetivo SMART la triste realidad es que sí esto de los objetivos de SMART está muy bien pero la práctica es que ni siquiera hay objetivo entonces es verdad que yo miro a ver si los objetivos que tienen en su plan de actuación son SMART ¿vale? pero lo que os digo muchas veces ni siquiera hay objetivo entonces me estás hablando de objetivos SMART si no tengo ni objetivo entonces lo primero es que exista una mentalidad de oye vamos un poco a planificar qué hacemos ¿no? y luego una vez que tengamos esa mentalidad de vamos a planificar qué hacemos vamos a planificar bien ¿no? los objetivos SMART que os he puesto ahí claro porque tampoco me vale cualquier cosa si si tengo la suerte que estoy auditando un organismo que tiene su plan de actuación bien y que tiene su objetivo su fin no sé qué tal lo tiene todo ahí todo muy bonito claro yo tendré que ver que son objetivos SMART ¿no? que además son bueno si lo veis lo que os he puesto aquí es muy es muy de sentido común ¿no? como porque al final la auditoría de supervisión continua es muy de sentido común como decía un compañero a veces el sentido común es el peor de los sentidos pero pero es como sentido común ¿no? ¿cómo tienen que ser los objetivos SMART? primero específico claro vale decir pues objetivo pues voy a hacer no sé así algo muy muy genérico no tiene que ser específico tiene que ser alcanzable claro porque puedo poner un objetivo en la leche pero a ver tienes que alcanzarlo ¿no? tiene que ser medible medible pues eso medible ¿no? voy a hacer esto en en tanto tiempo y va a ser así bueno que estoy poniendo no estoy poniendo ni ejemplos y tiene que ser realista y luego por último tiene que estar limitado en el tiempo claro porque no vale decir voy a hacer este objetivo ¿a cuándo? ¿no? primero ¿cómo? ¿cómo lo vas a hacer? ¿cuándo lo vas a hacer? ¿con qué medios lo vas a hacer? todo eso se tiene que plasmar en el objetivo ¿vale? entonces vale ya tenemos definidos los objetivos o ya he visto que el auditado tiene su objetivo y son es más perfecto ¿ahora qué hago? veo qué actividades va a hacer para alcanzar esos objetivos y por último veo qué indicadores tiene para ver si han cumplido esos objetivos correlación entre ellos he puesto claro porque tendrán que estar relacionados todos ¿vale? si está bien hecha la planificación estratégica estarán bien estarán correlacionados ¿vale? pero es verdad que yo me he encontrado yo me he encontrado planes de actuación que decían unos objetivos y luego en la memoria de las cuentas anuales había otros a ver aclárate ¿cuáles son tus objetivos? y luego había pues actividades que no tenían objetivos objetivos que no tenían actividades si si tienes una actividad que no está sujeta a ningún objetivo ¿por qué la haces? si no lo tienes como objetivo y si tienes un objetivo que no tiene actividades eso significa que no estás haciendo actividades con lo cual no estás cumpliendo ese objetivo con lo cual a lo mejor el fin tampoco lo estás haciendo no sé si me explico por dónde va el tema vale a ver voy a chequear otra vez a ver si alguien me ha dicho algo de que estás diciendo loca nadie habla nadie habla se me oye bien si no se me oye bien me lo decís vale por favor vale segunda pata sí perfecto gracias gracias Jordi gracias el que no ves la cara es un rollo y encima entre que te olavo que no sé si se oye bien vale bueno perfecto gracias venga seguimos con la presentación ya hemos visto la primera pata vale que va a ser las circunstancias que justificaron su creación como habéis visto como he puesto marco jurídico aquí hay una parte que es de cumplimiento ¿no? porque como decía vamos a utilizar todas las técnicas de auditoría que tenemos y y es verdad que bebe un poco de todos los tipos de auditoría aunque luego vaya por otros derroteros porque por ejemplo esto de la planificación estratégica esto esto no lo hemos visto nunca ¿no? porque en la auditoría de cuentas anuales no se ve en función interventora no se ve yo que me he hinchado a hacer función interventora pues al final principio de legalidad y ya y y en la auditoría operativa tampoco se ve nada de planificación estratégica ¿no? o sea veis como esto es un pasito más de bueno es un poco un poco acercarse al ámbito privado ¿no? un poco de porque la planificación estratégica parece que es un poco más de lo privado de y joder al final lo público también debería tener ¿no? su planificación de qué vamos a hacer hacia dónde vamos ¿no? que esté bien todo bien hecho vale entonces la primera pata la tenemos con un poco de de cumplimiento y con un poco de ver cuáles fueron las razones por las que te creaste y si subsisten esas razones y hemos visto cómo ¿vale? en base a unos planes de actuación es verdad que todo esto es muy muy teórico ¿no? porque yo veo su plan de actuación veo lo que hacen tal y ya y ya tampoco voy a ir allí a ver qué está haciendo usted se supone que en el plan de actuación viene lo que hace ¿vale? los indicadores y tal bien la sostenibilidad financiera segundo punto claro este es el punto controvertido ¿por qué? porque claro antes que lo ha dicho Álvaro también antes el artículo 96 1 apartado E de la ley 40 te decía que la sostenibilidad financiera se medía en términos de contabilidad nacional del sistema de cuenta entonces claro pues era fácil ¿no? si era sostenible financieramente seguro que dijese contabilidad nacional o no fin pero ese artículo ese apartado E ya no existe lo modificaron para los ejercicios 2020 21 y 22 lo dejaron como sin efecto y al final lo han quitado vamos lo han quitado lo han puesto otra cosa ahora el apartado E dice lo que dispongan sus leyes porque el artículo 96 para el que esté perdido que lo tengo aquí puesto es la disolución de organismos públicos ¿veis? aquí en el apartado E dice por cualquier otra causa establecida en los estatutos bueno pues aquí antes hablaba de la sostenibilidad financiera pero se lo han cargado y han puesto esto entonces claro ahora cuando tenemos que ver nosotros la sostenibilidad financiera porque el artículo 85.3 nos dice para opinar sobre si el organismo debe seguir existiendo o no debe mirar estos tres puntos el segundo punto la sostenibilidad financiera pues lo han dejado ahí ¿no? mirar este la sostenibilidad financiera entonces ¿cómo se mide la sostenibilidad financiera? esta es una pregunta muy buena porque a mí me parece que es complicada ¿no? hay dos factores que tengo aquí que son los dos últimos que están claros ¿no? resultado pues si tienes resultado negativo de forma sistemática bueno muy sostenible no se ve ¿no? eso está claro por ejemplo financiación si resulta que recibo una financiación estatal o autonómica o local en vuestro caso local autonómica que que abarca casi o más de la mitad de mi ingreso pues a lo mejor no soy muy sostenible financieramente yo mismo como organismo ¿no? es verdad que aquí luego son tres patas que estamos viendo pero esas tres están conectadas obviamente porque estoy haciendo una auditoría sobre un ente y luego esto se va a conectar todo entonces es verdad que aquí analizamos muchas más cosas como he puesto aquí también os he puesto que no es una lista cerrada estoy abierta a sugerencia si alguien ve aquí algo que me diga esto es una tontería lo que estáis viendo pues oye como dice Álvaro llevamos desde 2018 no somos ninguno más expertos en esto solo vamos dando pasitos como podemos y todo mejora por supuesto bienvenida sea ¿vale? entonces nosotros lo que hacemos es un poco ver la situación de la empresa es un poco análisis de la empresa ¿no? de la empresa perdón de la empresa análisis de la entidad es que está pensando en análisis de empresas públicas ¿no? de empresas normales vaya pues esto es igual un análisis de la entidad en su conjunto ¿y qué vemos? pues empezando por lo fácil que son los dos últimos los resultados resultados negativos ya hemos dicho que eso muy sostenible financieramente ¿no es? pero tampoco es muy bueno que exista un excedente de resultados todos los años de forma sistemática ¿no? vamos no bueno sino que yo tengo un excedente todos los años ¿no? y resulta que la comunidad autónoma me está dando unas transferencias todos los años por el mismo importe hostia a lo mejor si tengo excedente a lo mejor esas transferencias deberían un poco ser acompasadas a lo que necesito ¿no? no hacerlas de forma sistemática sino un poco a lo mejor no necesitas tanta transferencia a lo mejor no necesitas transferencias ¿no? y la comunidad autónoma o el ayuntamiento en cuestión puede puede joder puede ahorrar por ahí ¿no? vale entonces bueno os he puesto aquí un poco pruebas que hacemos ¿vale? para analizar un poco cuál es la la perspectiva o o como la bueno cómo cómo está la el órgano ¿vale? el organismo que estamos habitando pues he puesto evolución y desviación es claro porque vemos un poco bueno se me olvida deciros que el alcance hemos visto el alcance de la supervisión continua pero el alcance de los trabajos al final es toda la vida de de la entidad ¿vale? porque estamos en supervisión continua y entonces vamos a ver si debe seguir existiendo o no o sí y y entonces hay que ver toda la vida ¿no? de la entidad pero es verdad que en términos económicos financieros hostia si se creó en el no sé en 1980 pues no va a analizar todo ¿no? entonces bueno eso juicio profesional del auditor pues determinará cuál es el alcance es verdad que en términos de actividad de fines todo eso sí que el alcance es toda la vida de la entidad pero a efectos económicos financieros ya a juicio profesional del auditor ¿vale? entonces sí que vemos un poco la evolución de los resultados las desviaciones que se han producido porque es verdad que en la memoria de las cuentas anuales suelen venir las desviaciones que se han producido ¿vale? o sea pues preveo que este va a ser mi resultado y al final ha sido este igual o sea pasa con todo ¿no? con los gastos también gastos previstos gastos realizados y puedes ver un poco las desviaciones que se han producido que eso te da muchas pistas de la planificación ¿no? si yo preveo que voy a tener un millón de gastos y de repente tengo cinco millones y dices hostia muy bien no planifica ¿no? a lo mejor si te va a la planificación estratégica que tienes no tienen bien definidos sus objetivos sus actuaciones sus indicadores ¿no? entonces veis al final está todo relacionado en términos en términos de financiación como decía claro si resulta que yo estoy sobreviviendo como organismo porque papá comunidad autónoma o papá ayuntamiento me está costeando aquí toda mi actividad con una transferencia todos los años tanto igual no eres no igual no eres muy sostenible tú por ti también vemos un poco la financiación los porcentajes sobre la actividad porque claro qué actividades financia ¿no? porque igual realiza un montón de actividades esto esto luego ya claro dependerá de de cómo de bien hecho esté todo o sea quiero decir si yo tengo unos planes de actuación que están súper bien definidos sus objetivos sus actuaciones sus indicadores que vienen las actividades que en la memoria de las cuentas anuales me especifican cada me especifican los gastos por actividades eso sería el mundo ideal ¿vale? si está todo así pues pues claro las pruebas son infinitas ¿no? o sea puedo hacer todo esto que os he puesto aquí y más existen organismos que son así o entidades que son así yo me he encontrado algunas pero es verdad que existen otras que esto no entonces claro la mitad de estas cosas pues no las puedo hacer obviamente si no tengo información pues no no podré hacerlas ¿vale? entonces lo que os digo esto no es lista cerrada y va a depender un poco de en qué entidad nos movamos y qué organismo nos movamos ¿vale? por eso también decía que la guía la guía que hagáis o que yo aconsejo que hagáis bueno consejo como si yo fuese aquí quién para aconsejar no son cerradas como en una auditoría de cuentas anuales ¿no? donde pues no sé gastos de personas pues son tal tal y la el plan general de responsabilidad pública y no sé qué y tal ¿no? o sea es todo como muy más parametrizado que esto que a lo mejor pones una prueba y dices que esto no lo puedo hacer porque no tengo datos por ejemplo ¿no? vale me voy con los otros tres que estos son muy interesantes y son muy interesantes además porque están interrelacionados con las otras dos patas para dar la opinión la actividad esta es súper importante y además es verdad que cuando la analizas te das cuenta tienes una visión amplia ¿no? de todo lo que es el órgano en sí es muy importante ver los tipos de actividad que realiza ¿no? el porcentaje de representatividad que tiene cada actividad ¿no? la estructura de la actividad eso en términos de personal porque claro imagínate que tienes una fundación vamos a ver ahora el ejemplo el ejemplo una fundación que realiza una actividad de un mes y tiene una estructura de gastos de una estructura personal de 40 personas de forma hay una estructura fija ¿no? de 40 personas a lo mejor no tiene sentido esa estructura fija ¿no? de 40 personas para una cosa que hace un mes ¿no? bueno y luego la evolución y los indicadores es verdad que estos los indicadores igual dependerá un poco de si si el organismo tiene datos o no si tiene datos esto es súper potente porque aquí en indicadores te dirá qué tipo de beneficiarios tiene cuáles son los previstos cuáles han sido los reales qué tipo de actividades por ejemplo el número de actuaciones que he realizado o sea es súper potente ¿no? para hacerse un poco la composición del lugar de qué hace y cómo lo mide ¿vale? y a dónde llega porque eso también es muy importante y en cuanto a al gasto bueno me quedan dos gastos y los indicadores porque estos indicadores que he puesto aquí en esta columna son diferentes a los indicadores estos que están aquí en actividad estos indicadores de actividad al final son los que define la entidad ¿vale? que tiene definido por su planificación estratégica y estos indicadores que tengo aquí que he puesto aquí son indicadores que sacamos nosotros que además también son o sea esos te pueden dar también una visión de la entidad y estos pues son indicadores que todos conocemos ¿no? financieros pues solvencia acites tesorería todo este tipo de indicadores ¿no? que a todos nos sonarán porque aunque sea de no sé haberlo estudiado en la carrera que también en metodología o sea que esto de indicadores y es verdad que nosotros por ejemplo para las actuaciones automatizadas tenemos una serie de indicadores para evaluar los riesgos y todo esto usamos una serie de indicadores que seguro que os ha contado Álvaro que muchas veces nos los exportamos para tener también esa información como análisis de la entidad ¿vale? bueno de productividad y de estructura de estructura más bien de pues de inmovilizado deuda un poco más análisis global de pues de balance tal ¿vale? un poco por tener la visión de ese organismo y por último los gastos claro esto también es súper potente ¿no? los gastos que tiene porque al final esto de que se trata pues tener unos ingresos y unos gastos y ver un poco la composición ¿no? gastos principalmente los gastos relativos a la actividad así que deben reflejar o deberían reflejar cuáles de todos esos gastos cuáles están destinados a las actividades que realiza y cuáles no ¿vale? y eso es muy importante porque claro imaginaros que tengo una entidad que tiene unos gastos de 10 millones y resulta que a la actividad solo realiza una actividad y a esa actividad solo solo va destinado un millón de esos gastos hostia y el 9 perdón por el taco los 9 millones restantes ¿no? entonces a lo mejor o tu actividad no es muy importante o realmente no estás realizando la actividad o ¿no? ¿qué pasa ahí? vale entonces la sostenibilidad financiera pues la vemos en base a esto es verdad que actividad gasto indicador un indicador es todavía pero actividad y gasto no es propio de sostenibilidad financiera ¿no? aquí no vamos a decir tiene mucho gasto no es financieramente sostenible no pero es verdad que nos sirven un poco para luego tener como sustento de los otros dos patas ¿vale? vale tercera pata y última que concurra que concurra causa de disolución esta ya es la la apoteosis ¿no? que concurra causa de disolución previsto en las leyes dice la ley por incumplimiento de fines o porque la subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlo eso dice ¿no? claro primero causa de disolución prevista en las leyes bueno aquí aquí os pongo cuáles son las causas de disolución que esta pues esto es cumplimiento ¿no? si yo veo pues por el transcurso del tiempo no sé qué tal pues esto es fácil ¿no? pero luego claro te dice que concurra causa de disolución por incumplimiento de fines o porque nos resulte el medio más idóneo ¿vale? por incumplimiento de fines ¿cómo puedo ver yo que no se han cumplido los fines? esto bueno ya he ido dando pincelada al final como veis está todo relacionado ¿no? ¿cómo puedo ver que no se han cumplido los fines? primero tendré que ver cuáles eran sus fines ¿no? o cuáles eran sus fines y cuáles son sus fines segundo tendré que ver qué es lo que está haciendo para cumplir sus fines ¿no? eso estará en la planificación estratégica ¿no? y luego tendré que ver si lo está cumpliendo o no ¿cómo puedo ver eso? bueno con todas las pruebas que ya he hecho lo puedo ver por ejemplo me he hecho aquí un un Excel maravilloso donde he puesto los fines que tiene los objetivos para cumplir los fines las actuaciones y los indicadores tengo ahí súper definidos perfecto pues tengo mis fines mis objetivos tal ¿está todo relacionado? vale bien parece ser que tiene fines ¿no? primero claro para cumplir fines tendrás que tener fines vale ¿lo estás cumpliendo? bueno si tienes tus objetivos tus activaciones y tus indicadores pues todo parece que sí que lo estás cumpliendo ¿no? que estás realizando tus fines y luego resulta que en el apartado de sostenibilidad financiera he analizado su actividad ¿no? y he visto y he analizado sus gastos también y he visto que un porcentaje muy alto de sus gastos se destinan a la actividad X que está dentro del fin 1 ¿no? porque están relacionados he visto que están relacionados he visto que existe una actividad y he visto que que se gasta en esa actividad ¿vale? pues no parece que exista un incumplimiento de fines ¿no? va por ahí por esa línea no sé si se entiende muy bien es verdad que que a veces es difícil verlo ¿no? porque si no está bien bueno si no está bien definido está claro no puedo obtener evidencia de que estés cumpliendo los fines porque como he dicho el mantra de la evidencia es muy importante yo sustento mi opinión en base a la evidencia si no tengo evidencia no puedo opinar sobre el tema entonces si no tengo evidencia que estés cumpliendo tus fines porque no tienes no tienes objetivos claramente identificados ni actuaciones ni puedo medir si ya lo has cumplido o no además veo tu actividad tu porcentaje y no no veo que estés haciendo nada ¿tienes evidencia? no mucha ¿no? pues no sé si estás cumpliendo fines ¿vale? y lo segundo que no resulte el medio más idóneo para lograrlo y esto ya es lo que os decía Álvaro he puesto aquí estos gráficos bueno me los he inventado o sea los he hecho yo quiero decir inventado ¿no? entonces cogerlo un poco con pinzas ¿vale? he visto que los que él ha puesto de de largado son parecidos con lo cual bueno deben estar bien hechos ¿vale? esto de fragmentación duplicidad y superposición lo he cogido o lo hemos cogido lo hemos adaptado del informe que nos ha hecho la OCDE que también nos ha hablado Álvaro de él sobre porque nos ha auditado ¿no? sobre el procedimiento de actuación de supervisión continua lo que hacíamos antes era ver si existía duplicidad de funciones con otro órgano o no casi siempre el órgano de adscripción bueno el órgano de adscripción o cualquier otro organismo que haya por ahí parecido ¿no? y ellos han sugerido que sea este tipo de o sea que lo dividamos en tres ¿no? y tiene toda la lógica porque claro os voy a explicar un poco en qué consiste cada uno fragmentación dice cuando tienen la misma necesidad ¿no? que otro organismo tengo la misma necesidad pero mi objetivo actuaciones y beneficiarios son diferentes entonces es verdad que está como fragmentado ¿no? si fuese un mercado pues estaría fragmentado el mercado ¿no? tengo la misma necesidad a cubrir pero yo voy a otros beneficiarios que no son los tuyos y realizo otras actuaciones que no son las tuyas ¿vale? esto puede pasar perfectamente ¿vale? perfecto este como el mejor de los casos ¿no? duplicidad ahí ya se complica resulta que la duplicidad se define como vale tenemos cada uno tenemos unos beneficiarios unos actividades y unos objetivos que son similares no idénticos y no diferentes similares por eso está ahí como en el medio ¿no? o sea hay duplicidad no total parcial ¿no? claro ¿cómo ves esto? porque esa es otra ¿cómo analiza esto? porque es verdad que esta última parte ya es la de me pongo a pensar a ver ¿no? porque claro primero tienes que ver un poco el sector en el que opera organizaciones que haya similares públicas por supuesto órganos de adquisición ¿a qué se dedica? ¿no? eso suele ser lo más sencillo ¿no? porque el órgano de adquisición ¿a qué se dedica? órgano de adquisición que es el del que depende no sé si tenéis conocimiento de esto de ministerio de adquisición tal ahora en los estatutos se tiene que poner cuál es tu órgano de adquisición y tenemos una página muy potente que es el invente que no sé si alguien lo conoce o lo ha usado alguna vez tú mete ahí cualquier entidad y y te dice todo te dice el órgano de adquisición te dice dominio te dice dónde pertenece en términos de contabilidad nacional dónde se mete o sea te dice de todo ¿vale? te dice la participación que tiene pues no sé el ayuntamiento la comunidad autónoma tal el porcentaje de votos o sea si alguien no lo conoce solo tiene que poner en google invente y sale te lleva a una página de la IGAE y te sale para ver el órgano de adquisición por ejemplo que me he enrollado que esto no tenía nada que ver aquí pero bueno os lo digo porque es verdad que yo lo uso para hacer este tipo de auditoría lo primero que hago es ver invente a ver dónde está ¿no? a ver si esto qué es sector público estatal porque claro si no es estatal yo no tengo competencia a ver qué es ¿no? quién tiene el dominio aquí quién participa el órgano de adquisición que es muy importante qué normativa le aplica bueno todo eso está en invente ¿vale? venga como decía fragmentación duplicidad y luego la superposición que ese ya es el 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 global de todo ¿no? que es cuando mira es que todo lo que tiene es idéntico a otro idéntico claro como os decía antes delimitar estas tres cosas es complicado ¿cómo lo haces? bueno investigando no sé puedes ver qué fines tiene ¿no? por ejemplo veo que tengo un organismo que se dedica a la formación ¿no? y resulta a la formación no sé a la formación de no sé formación de bueno universitario no de curso ¿no? y resulta que tengo otros dos organismos que también se dedican a dar curso ¿no? a formación y dan curso y resulta que 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 me pongo a analizar los ¿no? los tres así en paralelo y claro no voy a hacer una auditoría de las tres ¿no? estoy haciendo la auditoría de una pero puedo coger las otras dos y decir a ver qué fines tienen estas dos a ver qué actuaciones realizan estas dos a ver qué beneficiarios tienen estas dos porque claro si resulta que el beneficiario es cualquier persona que esté en desempleo por ejemplo ¿no? de las tres coincidimos en beneficiarios resulta que los cursos son pues no sé bueno normalmente suelen ser variados ¿no? pero resulta que los cursos pues tampoco están acotados por nada ¿no? son cursos también así como muy variados y en algunos hasta coinciden ¿no? son de la misma materia no sé marketing digital o no sé algo así ¿no? y resulta que mi objetivo y mis fines son los mismos que los otros dos organismos que tengo todo dentro de la misma administración ¿vale? por ejemplo un ayuntamiento y tengo tres organismos ahí que hacen estas tres cosas ¿no? y resulta que los objetivos también son los mismos en los tres que es dar cursos de formación a personas desempleadas ¿no? para que encuentren trabajo o lo que sea hostia a lo mejor es que me debo plantear que hay una superposición entre ellos ¿no? que se dedican a lo mismo y a lo mejor sí o no no sé habría que analizarlo por bien global pero a lo mejor no tiene sentido que existan tres a lo mejor puede existir solo uno ¿no? bueno ya sé que esto es verdad que esto casi es lo más complicado porque hay que pararse a pensar y decir a ver primero que tengo primero tengo que conocer bien que estoy auditando y segundo conocer un poco que tengo alrededor ¿no? que me pueda servir como comparativa como digo también muchas veces el órgano de adscripción también te da pistas ¿no? de de qué se hace y qué no también es fácil verlo por políticas públicas ¿no? una política pública de formación de desempleados ¿qué lo va a realizar? no sé quién no sé quién no sé quién pues a lo mejor puedo investigar ahí un poco sobre eso ¿vale? vale entonces ya tengo mis tres patas ¿no? ya he hecho ya he decidido voy a hacer así un resumen así ¿no? digo venga voy a hacer una auditoría a tal fundación por ejemplo tengo mi guía entonces voy a empiezo con mi auditoría le pido la documentación no sé qué bueno ahora lo veremos que no estoy siguiendo paso exacto ¿no? de primero esto primero esto vale pero bueno como cualquier auditoría ¿no? pues comunico no sé qué tal venga me pongo a hacer mis pruebas y entonces lo divido en esas tres patas en las que se voy a sustentar mi opinión ¿no? que era la de las circunstancias que justificaron la creación la segunda pata la sostenibilidad financiera y la tercera pata que no exista causa de disolución porque no se estén cumpliendo los fines o porque no resulte el medio más idóneo y el medio más idóneo lo vemos con analizando si no existe duplicidad o si no existe superposición con otra organismo similares ¿vale? que estén dentro de la misma administración ¿vale? vale entonces ya tenemos nuestra auditoría hecha perfecto ya hemos llegado a una conclusión ya tenemos una opinión porque tenemos evidencia de lo que hemos obtenido entonces tenemos una opinión ¿vale? hacemos nuestro informe el informe como he dicho estamos sujetando a las normas de auditoría pública ¿vale? entonces nuestro informe va a ser el informe tipo de la resolución de la IGAE por la que existen las instrucciones en nuestro caso os he señalado ahí las tres peculiaridades claro primero porque el objetivo y el alcance es diferente al resto de auditorías que hacemos ¿no? los objetivos son diferentes porque son o sea el objetivo y alcance del artículo 85 que no tiene nada que ver con ya hemos visto ¿no? con el resto de auditorías la opinión que tampoco tiene nada que ver porque voy a opinar sobre la oportunidad de una forma jurídica recordar el mantra 1 que no se opina sobre la actividad sino sobre la forma jurídica que se utiliza para canalizar esa actividad que se realiza y por último las conclusiones y recomendaciones que también van no van no van tanto como la auditoría bueno es que esto no es auditoría de cuentas sería más como un control financiero permanente ¿no? una auditoría operativa es verdad que aquí muchas conclusiones y recomendaciones muchas recomendaciones son de tipo de cumplimiento pues por ejemplo no tiene plan de planificación plurianual por ejemplo ¿no? de estas tres años porque la ley 40 te dice oigan todos los organismos deben tener un plan de planificación plurianual ¿no? la que se establezcan sus objetivos estratégicos a tres años ¿quién lo tiene? no sé si alguien lo tiene pero yo todas las que he hecho no tenía ninguno pues recomendación oiga haga usted un plan plurianual o por ejemplo temas de transparencia porque claro por ejemplo yo pido información ¿no? pido documentación pero esa documentación también la tienen que publicar por ejemplo ¿no? y la ley te dice además que debe ser publicado entonces recomendación si yo me meto en su página web y veo que no tiene colgados los planes de actuación por ejemplo oiga cuelgue los planes de actuación o las cuentas anuales o los informes de auditoría el informe está sujeto a procedimiento contradictorio ¿qué significa esto? que bueno lo sabéis que está sujeto a alegaciones ¿vale? entonces nosotros emitimos un provisional el auditado contesta sobre nuestro con sus alegaciones como cualquier tipo de informe de auditoría y luego sacamos un definitivo en el que incluimos las alegaciones que nos haya hecho el auditado ¿vale? esto como veis totalmente informe de auditoría puro y duro ¿vale? como cualquier otra cosa una vez que tenemos ese informe definitivo ¿qué hacemos? bueno lo elevamos al órgano de adquisición por si tiene algo que decir y lo elevamos al ministerio de hacienda porque nuestro nuestro órgano superior ¿vale? nuestro y y ya está y ahí nosotros es verdad que nosotros decimos esto debería debería transformarse pues nuestro trabajo llega ahí porque luego ya lo que pasa arriba pues ya no ahí ya no llegamos ¿vale? algunas algunas hemos tenido o sea en algunas nos han dado la razón y en algunas se han se han fusionado incluso o sea que el sistema funciona porque es verdad que a priori puede parecer que esto bueno si viene aquí uno que se cree técnico y me hace un informe aquí demoledor y que porque obviamente el órgano auditado no va a decir ah sí 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 tiene usted toda la razón me disuelvo ¿no? y claro a veces parece como que esto no tiene que no tiene recorrido ¿no? pero es verdad que sí que lo tiene porque bueno lo tiene no sé hasta qué punto mucho poco regular pero algo tiene ¿vale? entonces bueno sí que animo a que esto se implante y se haga porque sirve ¿complicado? sí imposible no bueno es complicado bueno solo hay que ponerse es verdad que da mucho dolor de cabeza sobre todo montarla al principio yo ya he llegado con el sistema montado así que me he quitado esa parte pero se puede porque se ha hecho o sea a nivel estatal se ha hecho y se puede ¿vale? última diapositiva y ya nos metemos caray una vale ya nos metemos con el ejemplito este que os he puesto solo para que veamos un poco así en práctica ¿no? ¿qué controles hemos realizado nosotros? bueno desde 2018 como ha dicho Álvaro no somos ninguno expertos en esto vaya que de hecho estamos en continuo cambio ¿no? de modificaciones de la orden por ejemplo está en la orden que tenemos de instrucciones internas está en en actualización las guías que tenemos las estamos actualizando también un poco para adaptarnos a la experiencia que vamos adquiriendo con los controles ¿vale? porque es verdad que nadie nace sabido y que esto se adquiere con la práctica ¿no? un control o sea esto no tiene el bagaje que tiene la función interventora ¿no? de muchos años atrás y de todo está rodado ¿no? esto tiene que rodar y para rodar pues hace falta hacer controles no somos una bueno no somos una división aparte individual estamos dentro de la dirección de la oficina nacional de auditoría que eso es un punto somos cuatro personas bueno cuatro interventores realizando auditorías de este tipo con equipos de trabajo de bajo ¿vale? bueno sí con equipos de bajo pero solo cuatro interventores con lo cual bueno esto está arrancando ¿vale? llevamos desde 2018 haciendo auditoría tenemos hasta 2023 planificadas 34 como veis os he puesto ahí en un en un graficito cuántas hemos hecho o vamos a hacer fundaciones las que más pero es verdad que todo esto sale por por las actuaciones automatizadas que ha dicho Álvaro ¿vale? que se ha contado un poco esto no no nos levantemos y decimos ah pues vamos a organizar la fundación no sé no sé qué porque me viene a mí no todo va parametrizado en base a unos riesgos en base a unas cuestiones saltan estas entidades y entonces las metemos en el plan ¿vale? es verdad que se pueden meter por otro tipo de cuestiones por ejemplo se ha hecho una auditoría operativa de la fundación X se ha visto algo tal y entonces las metemos las metemos pero por oportunidad ¿vale? pero son las menos las que más son pues en base a un análisis de riesgos que hemos realizado y entonces se concretan cuáles son los organismos que vamos a auditar y son los que auditan bueno pues nada en total vamos a hacer hasta 2023 34 entidades casi todas fundaciones sociedades mercantiles estatales y y organismos autónomos ¿vale? bueno pues este es nuestro panorama a día de hoy como veis bueno 34 pues no es que sean muchas para este año tenemos 6 no ¿en qué año estamos? con esto del COVID no sé ni en qué año vivo estamos en el 2022 ¿no? bueno pues que vamos poco a poco ¿vale? que solo hay que empezar pero que hay que ir poco a poco pero avanzando ¿vale? os dejo aquí mi correo para que con total confianza me escribáis para lo que sea ¿vale? luego lo volveré a dejar porque vamos a ver ahora el supuestito este pero bueno para que os lo apuntéis cualquier comentario que queráis hacerme si alguien decide hacer un tipo de auditoría bueno si primero si decidí hacer esto si alguien decide hacer un tipo este tipo de auditoría y no sabe cómo afrontarlo que me escriba sin problema ¿vale? que yo encantada de ayudar en lo que pueda en lo que pueda ¿vale? bien bueno venga vamos a ver el supuestito práctico voy a ver si alguien me ha dicho algo no bueno no se ha ido nadie esto no sé si no me está diciendo ni caso si no se ha ido nadie bien vale bueno venga vamos a ver el supuestito este vale voy a dejar de compartir un segundo ¿alguien lo ha visto? no ¿no? tengo aquí el voice ¿alguien lo ha visto? entiendo que no porque es verdad que lo pasaron ayer creo y tampoco era cuestión de que hiciese el supuesto ni nada ¿vale? porque era por si alguien se lo había leído y hasta entiendo que con el día a día todos nuestros quehaceres lo normal es que nadie se lo haya ni mirado entonces lo leemos lo voy leyendo así un poco y vamos viendo un poco los puntos ¿vale? no se trata insisto esto no va a ser una auditoría de paso por paso aquí Excel aquí vamos a hacer todo esto no se trata solo de que tengáis una visión global de de cómo se abarcaría este tipo de auditoría ¿vale? y y un poco también es para que para que para que pensemos un poco ¿vale? para que para que tengamos como un poco esa visión de de qué va esto ¿vale? no tanto como para hacer una auditoría y su opinión y tal sino para que veamos un poco la visión ¿vale? venga ehm venga venga es totalmente inventado ¿vale? tiene bueno tiene cuestiones que que son reales pero pero el supuesto es inventado obviamente esta fundación no existe ¿vale? obviamente venga comparto comparto esto que no lo he compartido ¿cómo está compuesto? bueno yo he barrio para casa y he puesto que era estatal tendría que haberlo adaptado un poco y haber puesto que era local bueno barrio un poco para casa es que esto es cada uno ya lo que lleva intrínseco ¿no? no es mío intrínseco el estado pues ahí estoy ehm composición de su patronato ehm el estado participa el 51% o sea la mayor parte del estado con cual estatal vale ámbito de mi aplicación perfecto puedo realizar la auditoría esto es muy importante claro igual me pongo a hacer una auditoría a mí no me pasa porque ya viene de un de una actuación automatizada en la que tengo ehm en la que tengo eh esa cosa que han hecho detrás ¿no? ese filtro que han hecho detrás de todos los organismos y entonces la evaluación de riesgo y todo eso se hace solo sobre nuestro ámbito de aplicación obviamente entonces para mí esto no tiene sentido pero sí que hay bueno no tiene sentido y sí porque a veces a veces se crea una entidad y no es sector público estatal luego cuando yo entro sí que lo es pero al principio no o sea que esto también tiene su intringuli ¿no? entonces lo primero ¿soy competente para hacer esto? sí vale perfecto perdón voy a ver un poquito de agua dos años de COVID no he cogido el COVID lo tengo que coger ahora después de dos años bueno ¿cuál es su actividad fundamental? celebración de un festival vale hemos dicho que se dedica al teatro y que su actividad principal es celebración anual de un festival vale ¿cómo se financia este festival? fijaos importante el 85% aportaciones públicas eso quiere decir transferencias o subvenciones o aportaciones vale 85% y el 15% son ingresos por la venta de entrada suya ¿vale? y además he puesto que la aportación estatal es de cuantía constante todos los años vale y además tengo un resultado que es positivo todos los años de más 10.000 en los últimos 10 años más 10.000 o sea tiene ahí una pasta ahí todos los años ahí ¿no? porque claro recibo aportaciones públicas todos los años el 85% además y aún así tengo mi resultado positivo de más 10.000 durante 10 años coste 50.000 al año bueno la situación financiera es saneada ¿vale? eso es bien ¿no? de hecho tienen tesorería para financiar dos ejercicios completos sin recibir aportaciones públicas tienen tesorería ¿cómo habré visto que tienen tesorería? bueno con indicadores de tesorería ¿vale? y con la partida de tesorería habré visto cuando estoy analizando la entidad que tiene una tesorería elevada ¿vale? y resulta que la situación financiera es saneada ya me está diciendo que la sostenibilidad financiera es buena ¿no? ¿por qué? porque habré visto bueno tengo excedente tengo resultados positivos bien bueno es verdad que soy financieramente sostenible bueno es que me estoy adelantando porque soy financieramente sostenible entre otras cosas porque recibo aportaciones públicas pero bueno soy financieramente sostenible así a priori ¿no? bueno a priori y sin priori soy financieramente sostenible dice el plan estratégico recoge dos fines dos resulta que mi objetivo es celebrar anualmente un festival y tengo dos fines ¿vale? y dice en uno de ellos no existen objetivos ni indicadores y en el otro están definidos de forma genérica o sea celebro anualmente un festival y tengo dos fines y resulta que en uno de ellos no tengo ni objetivos ni indicadores ni actuaciones ni nada y en el otro lo tengo así de forma genérica ¿vale? y luego dice el organismo del estado al que está escrito o sea su órgano de adscripción se dedica a la organización de festivales de teatro vaya se dedica a lo mismo organización de festivales de teatro ¿cómo he visto a qué se dedica? bueno con sus fines ¿vale? me he metido en el órgano al que está escrito y he visto que los fines de ese organismo al que está escrito son los mismos los mismos sí se dedica a la organización de festivales de teatro ¿vale? venga primera pregunta relación a la documentación que solicitaría la fundación para poder realizar la auditoría cuando hacemos una auditoría de cuentas anuales lo que se dice o sea lo que se pide no sé lo típico ¿no? sumáis saldos balance pérdida de ganancias tal ¿no? esas cosas ¿qué pediríais en el caso de una auditoría de supervisión continua ¿qué documentación pediríais? a ver voy a dejar de compartir pantalla porque si no no veo bueno no creo que nadie diga nada pero bueno he dejado de compartir sí ¿alguien se le ocurre qué pediría? bueno a nadie se le ocurre bueno lo voy diciendo yo ¿vale? ¿qué pediría? muy bien gracias Nuria el plan estratégico por supuesto primero ¿qué pediría? yo pediría primero su estatuto ¿no? es verdad que deberían estar publicados pero bueno yo pediría su estatuto primero para ver para ver qué es ¿no? porque llegó fundación del teatro estatuto que te tiene que decir ¿qué? ¿a qué se dedica? ¿cuál es el objetivo? ¿qué fines tiene? ¿por cuánto tiempo se ha creado? porque si visteis una de las razones de creación o sea una causa de disolución es que haya cumplido el fin o sea que haya que se haya cumplido el plazo previsto ¿no? o sea en los estatutos se define así en líneas generales porque es verdad que los estatutos no suelen ser muy tal pero en líneas generales se define cómo es esta fundación ¿no? y entonces vendrá el patronato quién está formado el patronato qué funciones tiene el patronato bueno todo esto nos da un poco igual pero bueno por lo menos sí el patronato ver por quién está formado bien ¿qué recursos económicos tiene? eso es muy importante deben tener un artículo que ponga ¿qué recursos económicos son los que me sustento? pues aportaciones venta de entrada no sé qué tal y tendrá ahí los recursos económicos ¿qué régimen presupuestario contable de control tal es el que aplica? todo eso nos va a dar una visión los estatutos ¿vale? los estatutos el plan estratégico efectivamente Nuria gracias normalmente como ya os dije plan inicial de estrategia normalmente no tienen plan estratégico a tres años normalmente tampoco tienen es verdad a ver yo entiendo que esto es una cuestión de cultura que tenemos que tener todos porque es verdad que esto es como algo nuevo ¿no? que parece que el plan estratégico solo sirve para la empresa privada como decía antes ¿no? hacia dónde van pero es que nosotros también deberíamos tener un plan estratégico de hecho todos deberíamos tener un plan estratégico la ONA la Oficina Nacional de Auditoría tiene su plan estratégico ¿por qué? porque joder perdón tendremos que saber hacia dónde vamos ¿no? hacia dónde vamos qué vas a hacer qué medios tienes qué ¿no? un poco pues eso definir tu estrategia ¿vale? entonces plan estratégico perfecto planes de actuación eso sí que suelen tener muchas planes de actuación y eso además nos dan nos dan mucha información los planes de actuación que se hace indicadores actuaciones objetivos tal todo eso eso sí que suelen tener ¿vale? luego cada una adaptado claro y luego claro a veces a veces es un poco complicado porque no sé analiza un organismo de investigación por ejemplo y pues yo que no tengo ni idea de investigación pues como no opinamos sobre la actividad nos da igual pero es verdad que se ve de diferentes formas ¿no? porque si no no entiendes no es palpable o sea no no entiendes vaya porque obviamente no entendemos de todos los sectores ¿no? nosotros entendemos de lo que buenamente podemos que es datos económicos financieros ¿no? que es nuestra labor entonces a veces es verdad que es complicado así un poco pues ponerte en en la posición de del auditado ¿vale? de a ver esto ¿qué es? ¿qué es lo que hacen realmente? tal ¿vale? plan estratégico plan de actuación cuentas anuales más que las cuentas anuales en sí la memoria de las cuentas anuales porque arrojan muchísima información la memoria de las cuentas anuales ¿vale? también pediríamos toda la normativa aplicable a ello es verdad que deberíamos saber qué normativa le aplica pero bueno para que ellos no lo digan ¿vale? qué normativa le aplica porque es verdad pues no sé la fundación está claro pues la ley de fundaciones la ley 40 tal pero a lo mejor hay alguna cosa así específica que le afecte pues no sé algo de investigación a lo mejor te afecta una ley específica de investigación ¿vale? y es importante saber qué marco jurídico es el que tenemos ¿vale? porque recordar que en nuestra primera pata de subsistencia de razones de justificación de la creación analizamos el marco jurídico el marco jurídico cuando se creó y el marco jurídico a fecha actual que eso no sé eso no lo he dicho así tal cual pero es importante porque cuando se creó existía una norma y ahora a día de hoy existe en otra ¿vale? ¿qué más pediría? bueno pediría también informes que se hayan realizado de otros órganos distintos de la IGAE bueno nosotros lo pedimos ¿por qué? joder porque te pueden dar mucha información ¿no? si ha venido el tribunal de cuentas y le ha hecho un informe a lo mejor arroja cosas que en el informe se ponen de manifiesto cosas que a lo mejor nos vienen bien a nosotros ¿no? yo también analizo mucho pues otros tipos de auditoría que hayamos hecho en la casa ¿no? porque también arroja mucha información ¿no? la auditoría de cuentas anuales yo no voy a hacer una auditoría de cuentas anuales la mía no tiene nada que ver pero está bien ver qué dicen ¿no? sus cuentas anuales está bien aunque yo no opine sobre ella porque no opino sobre ella está bien porque me dan una visión de lo que es la entidad si se han hecho otra auditoría operativa muy importante es verdad que el alcance es totalmente diferente pero también nos viene bien ¿no? se pueden decir cosas en el informe se pueden plasmar cosas en los informes de auditoría operativas que nos vengan muy bien a nosotros o que nos sirvan ¿no? como hilo para llegar a otras cosas ¿vale? y luego fuera de vuestro ámbito por el tribunal de cuentas la inscripción de los servicios no sé o los órganos de control externo que tendréis vosotros luego la segunda pregunta dice ¿qué alcance consideraría que tiene esta actuación de auditoría? bueno el alcance fácil ¿no? alcance de los trabajos ya he dicho de los trabajos si me pongo a analizar actividad objetivos tal desde el inicio del organismo ¿vale? en términos económicos financieros pues ya depende del juicio profesional del auditor porque claro si se creó en el 1980 pues a lo mejor no es viable analizar económico financiero ¿no? los gastos de actividades de 1980 entonces eso es juicio del auditor yo suelo coger cuatro o cinco años por si os sirve ¿vale? estos últimos años con el COVID son complicados porque claro hay mucha está bastante cerca la información ¿no? porque al final pues muchas cosas no se han podido hacer ¿no? entonces a lo mejor si me cojo dos años atrás por ejemplo si quiero ver la evolución de gastos claro si cojo si miro la evolución de gastos hasta 2022 eso está un poco cerrado por el tema COVID ¿no? porque muchas actuaciones se han quedado ahí en el limbo o tal o se han tenido que adaptar porque al final ¿no? se ha afectado a todo el mundo y a lo mejor la evolución no es no tengo evidencia buena evidencia ¿no? de qué ha pasado entonces por eso a veces obvio estos dos últimos años hay como un sin paz bueno los miro por supuesto pero no no entran dentro de mi evolución porque igual no tiene sentido por el tema COVID vale entonces alcance de mi trabajo y luego el alcance de la actuación de auditoría las tres patas que hemos visto que soy muy pesada pero la repito porque es muy o sea al final es lo que voy a basar en mi trabajo ¿vale? que son esas tres patas de la subsistencia la razón de creación la sostenibilidad financiera y que exista causa de disolución por dos vías el incumplimiento de fines y y que la subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlo la idoneidad del medio la idoneidad del medio significa la idoneidad de la forma jurídica ¿vale? vale la tercera pregunta que hacía era ¿aplicaría esta entidad este tipo de actuación de auditoría? bueno como he dicho que era una fundación del sector público estatal ¿no? porque la mayor parte del patronato era del 51% estatal pues me aplicaría porque está dentro del sector público institucional estatal en mi caso ¿vale? o sea que sí entra dentro del ámbito de aplicación ámbito de aplicación subjetivo ¿vale? vale venga entramos en materia ya porque al final esto es ponerse situación claro antes de abarcar cualquier auditoría tienes que mirar primero ¿no? pero esto me compete a mí sí ¿esta auditoría esta entidad es susceptible de una auditoría de este tipo? sí ¿por qué? porque está dentro de mi ámbito subjetivo ¿vale? pues venga la voy a hacer ¿cuál es mi alcance? obviamente esto es lo más importante ¿no? en cualquier tipo de auditoría alcance y objetivos que tengo vale venga entramos en materia dice solicitar la memoria a ver compartir dice solicitar la memoria justificativa de creación o sea yo solicito la memoria de creación ¿no? digo por favor me facilita la memoria que justifique por qué se creó y me dice ah no no la tengo es que como no me lo exigía el ordenamiento no no la tengo vale y entonces dice entonces no es exigida por el ordenamiento por lo que no se pueden evaluar las razones que justificaron su creación ¿qué incidencia tiene este hecho? ¿y cómo afrontaría la evaluación de la idoneidad? claro ¿puedes decir oiga usted no tiene memoria justificativa de creación? sí claro que puedes decirlo pero ¿era exigida? no vale entonces cumplimiento no es incumplido ¿no? vale pero ¿yo sé las razones por las que te creaste? no ¿he obtenido evidencia de por qué te creaste? no o sea ¿era obligatorio hacerlo? no ¿no? ¿tu ordenamiento no te lo no te lo exigía? vale no pero ¿yo tengo evidencia de por qué te has creado? no y es más claro la segunda parte ¿susisten las razones por las que te creaste? pues si no sé ni por qué te creaste ¿no? si no sé las razones por las que te creaste no sé si susisten las razones a día de hoy por las que te creaste las iniciales no las tengo no las tienes ni tú o sea no sabes ni tú por qué te creaste ¿no? entonces claro ¿esto se pone manifiesto en el informe? sí claro ¿dónde? en la primera pata que hemos visto ¿no? cuando yo de mi opinión nosotros en el informe lo que estamos haciendo los últimos informes que estamos haciendo es identificar claramente qué incumple ¿no? qué apartado o sea nuestra opinión es esta debe usted suprimirse o debe usted valorar la supresión o debe usted valorar la transformación ¿por qué? porque fíjese en el artículo 85.3 apartado A te dice que susistan las razones de creación y yo no he obtenido evidencia de que susistan las razones porque no sé cuáles fueron esas razones ¿vale? entonces lo reflejamos en el informe por supuesto en el primer apartado ¿vale? vale dice ¿cómo afrontaría la evaluación de la idoneidad de la entidad? claro como no puedo ver las razones iniciales ni si susisten esas razones lo que sí puedo hacer es ver un poco a qué te dedica ahora ¿no? eso sí puedo verlo y puedo comparar un poco toda la documentación que tengo ahora eso sí puedo hacerlo ¿cómo? puedo coger los planes anuales de actuación donde me diga todas las actividades que haces objetivos tal ¿no? y compararlo con los estatutos por ejemplo ¿no? porque los estatutos vienen unos fines y unas actuaciones ¿no? los estatutos dirán esta fundación se dedica a tal los fines de la fundación son tal que además son tiene dos fines hemos dicho ¿no? son estos dos y realizará las siguientes actividades y en los estatutos vendrán unas actividades ¿vale? esos estatutos esos estatutos se crearon al inicio ¿no? vale ya me dan una pista pues sí que puedo comparar esas actividades y esos fines que me vienen en los estatutos con los de los planes de actuación por ejemplo ¿no? y ver si tiene coherencia ver si sigue haciendo lo mismo ¿no? y ver qué indicadores utilizas por ejemplo ¿no? para ver si hay correlación entre ellos y si lo va a estar realizando ¿vale? ¿qué más? vale puedo ver bueno es verdad que luego tiene encaje luego como he dicho está todo relacionado porque vale ya he visto que la primera pata no la cumple ¿no? o no es que no la cumpla es que no tengo evidencia de que la cumpla y entonces bueno voy a ver un poco cuáles son sus fines sus objetivos si tienen si están relacionados con los estatutos suyos ¿vale? y luego cómo afrontaría la evaluación de la idoneidad bueno con lo demás que estamos viendo ¿no? con la sostenibilidad financiera con ver si existe duplicidad o no ¿vale? pero eso ya serían los otros dos puntos vale dice entre la documentación solicitada se encuentra el plan estratégico de la fundación una vez analizada se observa que tiene dos fines el plan estratégico se refiere al plan de actuación ¿vale? tiene dos fines uno que es la celebración del festival bien ¿no? porque si se dedica a celebrar festivales pues un fin celebrar el festival vale bien y el segundo fomentar las relaciones culturales entre Iberoamérica y Cáceres vaya tiene otro fin ¿no? que es el fomento de relaciones culturales vale y dice sobre el segundo no existen objetivos e indicadores de medición ¿tendría que reflejar esta ausencia en el informe y en qué termino? tengo dos fines uno que es celebrar el festival y otro fomento en las relaciones culturales primero ¿estos dos fines están relacionados con el objeto de la entidad? sí ¿no? al principio sí ¿no? porque el objetivo el objeto de la entidad es celebrar el festival bueno un fin es celebrar el festival vale perfecto súper relacionado y el segundo fomentar las relaciones culturales ¿estás relacionado? sí también ¿no? bueno sí vale y dice sobre el segundo no existen objetivos ni indicadores ¿esto lo pondría en el informe? ¿alguien me dice algo? bueno la respuesta está clara ¿no? voy a dejar de compartir ¿lo tendría que poner en el informe? obviamente sí ¿no? obviamente sí claro a ver que tengo aquí apuntado sí claro ¿por qué? claro yo tengo tengo un tengo un fin que he dicho que no se definen objetivos ¿no? no existen objetivos ni indicadores sobre el segundo fin entonces ¿lo estás realizando? no lo sabes ¿no? probablemente sí lo sepa ¿no? porque joder el que está allí sabrá si hace algo si hace algo ¿no? si hace no sé algún coloquio o algún seminario o algo con Nivelo América para fomentar las relaciones culturales ¿no? se sabrá pero ¿tienes un plan que diga oiga voy a hacer estas actuaciones voy a medirlo de tal forma ¿lo tienes? no entonces yo no tengo evidencia de que esté realizando ese fin ¿vale? ¿entonces lo pondría en el informe? sí obviamente no sé si está realizando uno de los fines ¿dónde lo pondría? en la tercera pata ¿no? porque no sé si lo está realizando el fin incumplimiento de fines pues es que no tiene objetivos ni indicadores y si además me pongo a analizar la actividad por ejemplo los gastos de actividad por ejemplo lo que os contaba antes tengo 10 millones de gastos y resulta que tiene dos fines ¿vale? celebración del festival y las relaciones con Nivelo América y tiene 10 millones de gastos y resulta que a la celebración del festival se te va un 98% de de gastos de la actividad uno que es la celebración del festival el 2% restante ¿eso es para el segundo fin? pues no lo sé porque no me lo has dicho ¿no? como no tengo actuaciones ni indicadores ni nada que me diga que que haces con ese fin pues yo no lo sé ¿vale? no sé si me pilláis un poco por donde voy esto va un poco como decía no vamos a ver una auditoría como tal sino solo para que para que entendáis un poco el concepto este abstracto de de ver la entidad en su conjunto de ver a qué se dedica de de ver qué gastos tiene qué estructura tiene ¿vale? vale vale pues como he dicho tercera pata ¿vale? porque he visto que no tiene objetivos ni indicadores definidos y además he analizado los gastos de actividad por ejemplo y he visto que no tal o por ejemplo los ingresos y resulta que si no tienes ingresos que estén relacionados con esa actividad ¿no? por ejemplo ventas de entradas tengo ventas de entradas para el teatro ¿no? y y de la otra actividad no tiene ingresos de esa actividad que podrá no tenerlo ojo ¿eh? no tiene por qué tenerlo pero son como indicios ¿no? que al analizar la entidad pues me puede ir dando pistas ¿no? no voy a decir es que no tienes ingresos no pero sí que puedo decir hostia es que ahí no pone que tenga gastos destinados a esa actividad y además que no tiene objetivos pintados en ningún sitio ¿vale? vale eh venga la siguiente pregunta ya queda poco vale dice en el marco del fin primario espera comparto en el marco del fin primario esta la hemos visto ¿no? sí la 6 en el marco del fin primario de la entidad que es la celebración del festival se detecta la inexistencia de indicadores de cumplimiento y una definición de objetivo genérica celebración anual del festival claro dice ¿esto es igual que el anterior? no ¿por qué? porque el anterior ni siquiera tenía objetivos entonces el anterior ni siquiera se lo está haciendo ¿no? no tengo evidencia que lo esté haciendo ¿en este tengo evidencia que lo está haciendo? sí ¿no? porque tengo un objetivo genérico que es celebración del festival ¿lo estás haciendo? parece que sí ¿no? pero claro ¿en qué medida lo estás haciendo? pues no lo sabes porque porque si no tienes indicadores que te digan cuánto estás cumpliendo tu objetivo es que ni tú lo sabes ¿no? celebración del festival vale ¿a cuánta gente ha llegado? no lo sé bueno venta de entradas ¿no? eso es fácil puedo ver cuánta venta de entradas tengo vale pero claro eso es tan fácil como definirlo porque joe al final definir indicadores tampoco es tan complicado ¿no? por ejemplo venta de entrada número de usuarios que han venido al festival no sé número de actuaciones que he realizado número de actuaciones nacionales o ¿no? indicadores que me permitan medir en cuánto estoy cumpliendo mi objetivo que es la celebración del festival porque claro es que si no tengo indicadores es que no sabes si no sabes en qué medidas se está cumpliendo y en qué no y es más ni siquiera sabes en qué podrías mejorar ¿no? esto como poniéndome en el poniéndome el gorro del auditado ¿vale? de nosotros como auditor no nosotros como auditor decimos pues esto no tal pero poniéndome en el gorro de auditado joder si no tienes indicadores ni siquiera ni siquiera si no sabes a cuánta gente llega no sabes ni siquiera tienes ese margen de mejora ¿no? o sea que al final implementar todos estos sistemas es que viene bien para todas las partes ¿no? tener una planificación estratégica viene bien para todos primero para para el gestor para el que está ahí para saber qué hace qué está haciendo y qué mejora podría tener ¿no? y luego nosotros pues para para ayudar a a a a a poner de manifiesto cosas que se vean ¿no? vale entonces pues lo tengo de forma genérica ¿lo considero relevante? sí, claro no tiene indicadores y el objetivo es muy genérico entonces cumplimiento de objetivos pues no lo tienes claro ¿no? incumplimiento de fin no ¿no? porque tiene objetivos no tiene indicadores entonces no puedes ver el grado de consecución de los objetivos pero sí que parece ser que realiza el fin ¿no? porque además hemos visto antes que hemos analizado los gastos de actividad y resulta que de que unos gastos de actividad van a parar a la celebración del festival con lo cual parece ser que sí que lo realiza pero o sea incumplimiento del fin no es pero está poco claro ¿no? entonces ¿dónde pondríamos eso? yo lo pondría en recomendaciones de mejora primero ¿no? para decir oiga mejor usted su planificación estratégica ¿no? defina bien su objetivo su indicador lo que os decía antes objetivo smart este objetivo smart no es porque celebración anual del festival limitado en el tiempo pues sí anual específico bueno celebración anual del festival sí pero ¿dónde lo celebra? ¿cómo lo celebra? ¿qué va a hacer para celebrarlo? no sé no sé un objetivo más concreto ¿no? pues voy a realizar 20 actuaciones de nuevas artistas de creación por ejemplo voy a hacer cuatro actuaciones que sean itinerantes aquí sobre toda la provincia o sobre toda la comunidad autónoma para tal por ejemplo ¿no? o sea eso sería más concreto lo que os decía antes muchas veces que smart ni que smart si no tengo objetivo el caso del primero ¿no? sin siquiera tengo objetivo déjate de smart si no tengo entonces lo primero es definir los objetivos primero tener conciencia de que hay que tenerlo y segundo definirlo bien definido ¿vale? entonces ¿dónde lo pondría en la primera pata? ¿vale? en la subsistencia de las razones que justificaron su creación porque no no tengo claro cuáles son o sea si tengo claro cuál es tu objetivo pero es un poco genérico ¿no? y bueno bueno no sé si lo pondría en esa no sé si lo pondría ahí la verdad como recomendaciones de mejora seguro eh y luego eh subsistencia de las razones que justificaron la creación bueno sí que tengo que se celebraría el festival ¿no? entonces bueno venga obvio eso perdón lo retiro esto no lo pondría pondría como recomendación de mejora ¿vale? vale eh dice el 7 dice con la composición de la financiación y teniendo en cuenta la situación saneada ¿qué opinarías sobre la sostenibilidad financiera? eh venga a ver alguien me puede decir algo de la sostenibilidad financiera que esto la sostenibilidad financiera no o sea esto más tangible para nosotros ¿no? que nosotros que somos más de numerito ¿no? eh es financieramente sostenible sí ¿no? porque hemos visto que está saneada pero yo le diría oiga sí es financieramente sostenible pero cuidado resulta que tiene una aportación estatal que todos los años le hace de forma constante la misma cuantía y resulta que además tiene un excedente de tesorería todos los años o sea eh sí ¿no? no un excedente de resultados todos los años positivos durante 10 años ¿no? y un excedente de tesorería que le permitiría estar dos ejercicios sin recibir nada ¿no? subsistiendo solo por ti mismo entonces dices vale ¿es financieramente sostenible? sí pero hostia a lo mejor tendrías que modificar un poco ¿no? la transferencia que realiza el Estado a lo mejor debería adaptarse a tu situación ¿no? a lo mejor no necesitas todos los años que te dé 100.000 ¿no? a lo mejor con 20 te vale y eso que ¿no? y eso que el órgano que te haga la transferencia pues eso que se lleva para él ¿no? o sea al final se trata de hostia utilizar las tres E ¿no? eficiencia eficacia y economía ¿no? y utilizarlas bien entonces es importante tener una valoración de la entidad si no lo necesito ¿por qué me haces todos los años la misma transferencia de forma constante ¿no? y luego una segunda cosa claro financieramente sostenible sí pero claro hemos dicho antes que claro el 80 y pico por ciento de su ingreso eran aportaciones públicas o sea claro eres financieramente sostenible porque está ahí una persona como una persona está ahí el estado ahí darte tus transferencias ¿no? por tú por ti mismo no la venta de entradas no te hace sostenible ¿no? cuestión distinta que sea que sea una fundación sin ánimo de lucro que no tiene nada que ver ¿vale? porque es verdad que yo al principio decía si no tiene ánimo de lucro bueno pero no tiene nada que ver ¿vale? una cosa es lucrarse con la actividad y otra cosa es que no seas tú sostenible ¿vale? vale venga seguimos ¿cómo vamos? bueno vamos bien el tiempo venga vale ahora os he puesto como justificación bueno vamos a dejar esta para el final ¿vale? porque con justificación significa que que estos son las alegaciones que ha hecho la fundación ¿vale? entonces vamos a dejar la 8 para el final y vamos ahí a la 9 y a la 10 y luego volvemos a la 8 que son las alegaciones que nos hacen ¿vale? y dice la 8 dice venga ya estamos terminando que al final esto es bastante árduo y y es verdad que si no tienen no han hecho nunca ninguno al final dice mucha información me está dando esta tía ¿no? entonces bueno yo dejo aquí píldora y luego voy a hacer así un resumencito así para que tengáis 3 píldoras para que tengáis interés en hacer auditorías de este tipo y me bombardeéis a mensajes en el correo y me digáis Sara por favor ayúdame y quiero hacer una supervisión continuada de esto vale dice la 9 dice ¿qué opinión le merece el hecho de que el órgano de adscripción ejerza la actividad de organización de festivales de teatro órgano de adscripción repito si queréis ver el órgano de adscripción de cualquier sitio primero debería estar en su estatuto expuesto y luego Invente es buenísima la aplicación para ver su órgano de adscripción vale bien y del órgano de adscripción ejerce la actividad de organización de festivales de teatro ¿cómo lo he visto? bueno pues me he coge el organismo de adscripción y he visto que en sus fines viene también organización de festivales de teatro y digo hostia pues es que parece que hay una por lo menos que hay un algo ahí común ¿no? el objetivo es el mismo ¿no? porque hay organización de festivales de teatro luego tendría que ver si los beneficiarios son los mismos si las actividades que realizo son las mismas y si bueno el objetivo ya he visto que sí que es el mismo y la necesidad también ¿no? porque será la necesidad pues organizar el festival ¿no? vamos la necesidad no será organizar el festival la necesidad será pues no sé me lo invento no sé servir a a a a a la cultura ¿no? por ejemplo vale entonces ¿qué opinión le merece de la óptica de supervisión continua? pues aquí habría que hacer un análisis ¿no? un análisis sin llegar a hacer otra auditoría sobre el órgano de adquisición porque eso no lo queremos claro pero sí ver un poco qué hace el órgano de adquisición para ver si existe alguno de estos tres dibujitos que he hecho ¿no? algunos de los tres gráficos que he puesto si existe fragmentación si existe duplicidad o si existe superposición total entonces en base a eso pues en función de lo que vea lo pondré en el informe ¿vale? y pondré que que si realmente veo que que el órgano de adquisición se dedica a lo mismo tiene los mismos beneficiarios o mismos beneficiarios o que unos podrían estar dentro de otros porque a lo mejor el órgano de adquisición es a nivel nacional ¿no? y el otro es a nivel de de comunidad autónoma ¿no? o sea porque uno es organizar festivales en general y otro es organizar el festival en tal sitio ¿vale? el beneficiario es el mismo no ¿no? pero uno tiene uno tiene cabida dentro de otros ¿no? porque la comunidad autónoma tiene cabida dentro del nacional ¿no? entonces a lo mejor sí que puedo ver que en base a todas esas cosas las actuaciones que realizas tal joder a lo mejor sí que puedo decir tío tu fundación pues a lo mejor puedo a lo mejor tu actividad la puede realizar el órgano de adquisición ¿no? porque se dedica a organizar festivales con lo cual podría organizar el tuyo ¿no? vale porque estoy valorando la oportunidad de la forma jurídica ¿vale? como veis en ningún momento he dicho ¿para qué organizar festivales? no por supuesto no pero sí la forma jurídica que utilizan ¿no? si el de arriba tuyo de tu órgano de adquisición se dedica a lo mismo a lo mejor podría hacerlo él ¿no? y no tú y no tener una fundación con una estructura ahí ¿no? fija y el otro ir haciéndole transferencia es verdad que si lo asume el órgano si el el órgano de adquisición hace transferencia y asumiese la fundación es verdad que en términos económicos a lo mejor no consigue ahorro ¿no? porque dice si voy a seguir lo que me gastaba en transferencia ahora lo utilizo para esto bueno o sí ¿no? porque Jolín al final tenía una estructura ahí fija en la fundación de X personas eso también lo analizamos mucho el tipo de personal que hay número de personal y tipo de personal que hay y cuánto representa el gasto de personal porque normalmente suele ser el importe más alto de lo que representan ¿no? en esas en eso en las fundaciones en este tipo de organismos entonces joder al final el gasto de estructura es muy alto ¿no? y a lo mejor si le asumen los órganos de adscripción a lo mejor no necesita eso ¿no? más todo lo que conlleva pues si tienes una fundación y la tienes en un sitio el sitio el no sé qué o sea al final hay gastos de estructura altos ¿no? y a lo mejor te interesa que lo asuma a la otra ¿no? porque al final el ahorro sí que es verdad que a nivel transferencia no porque si tú haces una transferencia me entendéis ¿no? y luego lo asumes tú pues gasto vas a tener obviamente pues sí que un poco por las tres que os decía ¿no? eficiencia, economía y eficacia vale por último bueno penúltima a la vista de los apartados anteriores ¿qué opinión le merecería la situación de esta fundación desde el punto de vista de supervisión continua? vale esto es voy a redactar el informe ¿no? voy a redactar el apartado de opinión opinión que le merece bueno pues la opinión que le merece a mí que me merecería la opinión de esta fundación yo diría oiga pues a lo mejor el órgano de adscripción debería valorar la existencia de esa fundación por los siguientes motivos primero no me ha quedado acreditada las razones que justificaron su creación y además no sé si subsisten pues no sé cuáles eran las razones no sé si subsisten segundo es financieramente sostenible sí pero casi todo es porque recibe aportaciones públicas y segundo dos cosas tiene una tesorería elevada y tiene un resultado tiene un excedente de ejercicio todos los años positivo está realizando el órgano de adscripción realiza transferencias todos los años constantes la misma cuantía igual debería valorarse si hay que adaptarlo un poco a las necesidades reales de esa fundación y en tercer lugar que exista causa de disolución por incumplimiento de fines bueno resulta que hay un fin que yo no sé si está realizando porque no tiene objetivos ni indicadores ni actuaciones ni nada y además si analizo los gastos de actividad no me dice en ningún sitio cuánto destina a esa actividad porque veo que todos todos tus gastos los destina a la otra actividad y nada a esta entonces no queda acreditado no tengo evidencia ¿vale? y segundo no tengo claro que sea el medio más idóneo vamos no tengo claro esto por lo menos vamos a poner no tengo claro pero podría no ser el medio más idóneo ¿por qué? porque resulta que el órgano de adscripción realiza actividades iguales que las tuyas o similares a las tuyas más que iguales similares porque es verdad que luego los fines si te ponen a analizar los fines palabra por palabra oye ojo que yo me he encontrado algunos que fines palabra por palabra coma por coma digo tío si lo hacéis lo mismo si es que hasta ponéis las mismas comas entonces eso que el órgano de adscripción realiza actuaciones a priori similares con lo cual perfectamente válido sería que lo asumiese las funciones el órgano de adscripción ¿vale? ese sería mi informe mi opinión recomendaciones de mejora pues solo que el fin que sí que tiene objetivos que es genérico ¿no? que la celebración del festival sí que diría que pues que se que que exista una mejor planificación ¿no? de eso que se definan mejor los objetivos las actuaciones y los indicadores sobre eso ¿no? para ver el grado de cumplimiento y que esté claramente identificado y ya está ¿vale? eso es todo lo que diría vale entonces el apartado 8 dice dice la la entidad oye yo te razono esto tal ego y te digo mira es que no existan otras vías alternativas para encauzar la relación institucional entre administraciones porque claro hemos visto claro al final esto es estatal ¿no? pero se hace la celebración de un festival en Cáceres hemos dicho ¿no? y claro es que aquí hay relaciones institucionales y claro esto se tiene que hacer con una fundación bueno o no ¿no? porque tío o sea el ordenamiento jurídico que tenemos es muy amplio y hay muchísimas opciones por ejemplo se me ocurre un convenio podrías hacer un convenio perfectamente no tener la fundación ¿no? la actividad la realiza tu órgano de adquisición y entonces ese órgano de adquisición hace un convenio con la comunidad autónoma de Cáceres ¿no? y para pues eso para poder encauzar sus relaciones institucionales ¿no? o sea que existen otras alternativas no solo o sea no hay que realizar no hay que usar una forma jurídica para que existan para que estén ahí representados todos no no con un convenio lo puedes hacer perfectamente ¿vale? por ejemplo la segunda dice la celebración del festival no puede realizarse desde organizaciones de derecho público como un organismo autónomo por ejemplo bueno si puede ¿no? si puede realizarse organismo o como otra cosa porque a lo mejor claro estamos hablando de que asuma la función a esto pero es que a lo mejor podríamos ver si es recomendable que se transforme en otra cosa porque no cumpla lo previsto en fundaciones que esto es cosa de cumplimiento y entonces va a transformarse pueda transformarse en otra cosa a lo mejor mejor ¿no? que la forma jurídica que está utilizando o que la suma el organismo autónomo podría perfectamente puede perfectamente si se dedica a la misma actividad puede organizarlo perfectamente y la tercera dice si se quiere avanzar en la consecución de ingresos por patrocinio la mejor fórmula en la fundación y aquí ¿qué? esta esto ya bueno esto ya me callo esto es muy interesante porque dice si se quiere avanzar en esto lo mejor en la fundación es que ya nos estamos metiendo en oportunidad política ¿no? y claro nosotros opinamos sobre eso pues rotundamente no entonces ¿es la mejor la fundación por ingresos por patrocinio? bueno pues desde un punto de vista técnico no o sea no no veo por qué tiene que existir una fundación para que existan ingresos por patrocinio demuéstrame por qué ¿no? desde un punto de vista técnico no lo acepto porque además si me pone solo esto ¿por qué? ¿no? demuéstrame si es por temas políticos pues pues oportunidad política pues yo ahí ya no tengo nada que decir porque nuestro trabajo acaba donde acaba Álvaro también ha hecho una referencia a eso al final eres técnico y opina sobre la forma jurídica oportunidad de la forma jurídica y con evidencia y ya y y y ese es nuestro deber ¿no? y a partir de lo demás pues ahí ya no es verdad que eso tiene que quedar bien justificado porque consecución de ingresos por patrocinio o tal bueno eso me lo justifica o tampoco tiene por dónde agarrarse ¿no? solo oportunidad política y ya y se acabó vale pues ya está entonces venga dejo de compartir ya esto ya hemos terminado ¿qué quiero transmitiros con esto? primero que que hostia que es una cosa novedosa ¿no? porque al final joe yo he hecho yo he trabajado en bueno si me escucha alguien más mayor dirá pero es chica si yo he llevado siete años en la administración ¿qué dices? también he trabajado en la empresa privada pero es verdad que yo he trabajado en todos los ámbitos ¿no? he hecho función interventora he hecho auditoría de cuenta he hecho control financiero permanente control de fondos europeos bueno he hecho de todo ¿no? y joe esto es algo que no se ha hecho nunca ¿no? que es algo novedoso y que estamos opinando sobre la oportunidad de una forma jurídica o sea que a mí que me parece hostia que son como palabras mayores ¿no? que que en el resto de actuaciones que realizamos no vamos no vamos a tanto ¿no? no se llega hasta ese punto entonces es verdad que la oportunidad que tenemos es brutal es verdad también que que al final pues nuestra opinión llega hasta donde llega ¿no? nuestra nuestro pues esto yo soy técnico y llego hasta aquí y además bien fundamentado porque porque por eso somos técnicos ¿no? por eso somos profesionales ¿no? y ya está y entonces nuestra 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 actuación llega hasta donde llega se puede por supuesto estamos habilitados si nos han habilitado aprovechemos esta oportunidad de hacer algo que que valga para algo ¿no? no quiero decir que el otro no valga para nada a ver si se mantiene ahora fatal que yo bueno abogo por todos los tipos de controles habido y por haber pero es verdad que esto aporta valor añadido ¿no? o un valor añadido diferente esas son las palabras aporta un valor añadido diferente que no se aportaba hasta ahora ¿no? y que puede ser interesante hasta para el propio gestor ¿no? si entiende que nuestra misión no es criticar su actividad sino ver un poco la la entidad en su conjunto ver qué hace ver si hay si existe mejora ¿no? por algún sitio y joe que al final es una oportunidad para todos ¿no? porque si yo te digo oye pues mira es que si hiciese esto de esta forma a lo mejor pues no sé podría podría ahorrar en algún sitio ¿no? que al final eso se trata ¿no? de controlar un poco el gasto público de controlarlo bien ¿no? que para eso estamos ¿no? para controlarlo y controlarlo bien o al menos hasta donde nos dejen ya está solo los dos mantras que no hay que olvidar primero que no cuestionamos la actividad sino la opinamos sobre la forma jurídica y segundo que hay que obtener evidencia que es muy importante no podemos opinar aquí sobre así a la ligera porque como en todas las auditorías por supuesto en todas hay que obtener evidencia pues en esta más si cabe porque al final nos estamos metiendo en un terreno así un poco farragoso y ya está no tengo nada más que decir que eso que os pongáis a tope de hacer auditorías de supervisión continua que el otro día hablando con el interventor general del ayuntamiento de Barcelona me dijo no me acuerdo cuántas entidades me dijo pero me dijo una burrada de entidades y dije sería interesante ver por lo menos tener conciencia de qué es lo que hay ahí y saber saber qué hay ahí y qué se podría hacer para mejorar eso no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo